Adelante, muy bien. Vamos a continuar con el equipo número uno, donde está Juan Carlos, Luis, Mónica y Ricardo. ¿Me ayudan, por favor, con las expectativas que tienen acerca de esta certificación, por favor? ¿Qué expectativas tienen de esta certificación? Moni, no sé si gustas. Por favor. Juan o Ricardo. Me gusten. Dale, lo veo yo. La primera sería liderar un case-m en la empresa de manera satisfactoria. La segunda es aprender a inspirar a los demás y transmitir el conocimiento. Y la tercera sería desarrollar habilidades para crear equipos multidisciplinarios. Maravilloso. Esas son nuestras tres expectativas del equipo. Bien hecho. Karen, Kenia, Monserrat y Ramiro. Bueno, ¿me ayudan, por favor, con sus expectativas? Sí. Bueno, la primera es detener visión entre empatía y la comunicación efectiva. La segunda es desarrollo del personal brindando una metodología estructurada e innovadora. Y la tercera sería aprender a ser un líder de influencia para poder incentivar a los demás. Interesante ese término. Digo, realmente, fíjate. Y lo voy a plantear de la siguiente manera. Cuando hablaba sobre desarrollar un curso de liderazgo, yo decía, es que me doy cuenta que la gente necesita esto y muchos no saben que lo necesitan. Porque la mayoría de nosotros no siempre hacemos retrospectiva para saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, las cosas que podemos mejorar. Entonces, cuando hablamos de liderazgo y de comunicación, rara vez nos ponemos a sentar, nos sentamos a ver qué nos falta o qué podemos desarrollar. Incluso estamos muy interiorizados a ver lo técnico. O sea, tú ves, por ejemplo, es que es el director. Ah, de seguro le sabe mucho a lo que hacemos o conoce muy bien el proceso, conoce muy bien el producto. Y en realidad no. A nivel directivo, las habilidades blandas es lo que hacen la diferencia. Más allá de la parte técnica. La parte técnica es importante. Yo no podría ser gerente de ingeniería si no conozco ni siquiera qué es una MEF o no conozco ni siquiera qué es control estadístico de procesos. O sea, no debería de llegar a ser gerente de ingeniería. Pero para ser director de ingeniería o director de planta, necesito conocer más allá de lo técnico. Y el conocer más allá de lo técnico tiene que ver con el liderazgo, la comunicación y las habilidades sociales. Entonces, algo que a veces se nos olvida es que eso es lo que marca la diferencia en el mediano y largo plazo en tu carrera. En el corto plazo, tus habilidades técnicas te van a llevar a una posición. Te lo garantizo. Entonces, tú aprendes de control estadístico, tú aprendes, por ejemplo, tú aprendes Core Tools, aprendes Lean, aprendes Six Sigma. Te garantizo que vas a tener un puesto como ingeniero senior en no menos de tres o cuatro años. Eso es seguro. ¿Y por qué te lo puedo garantizar? Porque tengo como 95 casos de éxito con esas tres cosas. Eso es seguro. Ingenieros juniors o practicantes que en tres años después de conocer de Core Tools, de Six Sigma y de Lean Manufacturing, saltan. Solución de problemas, saltan. Esas cuatro cosas son las que yo digo, es la canasta básica de un ingeniero. Pero para ser un coordinador, para ser un gerente, para ser un director, ahí es donde hacen la diferencia las habilidades blandas. Y esa es la parte donde, si te sabes comunicar, tienes más oportunidades. Ahí es la parte donde, si sabes compartir ideas, tienes más oportunidades. Si conoces el efecto IKEA, vas a tener más oportunidades. Si conoces los estilos de liderazgo, vas a tener más oportunidades. Entonces, ahí es donde hace la diferencia y entra el switch que tienes que cambiar. Porque llega un punto, y no me dejarán mentir, todos hemos sentido después, a lo mejor de un año o dos años, donde ya dominamos una posición. ¿Cierto o no es cierto? Donde dice, oye, yo ya le entendí al trabajo. Hay gente muy buena que en seis meses lo puede hacer. Sabemos quién nos puede llevar un poquito más de tiempo. Pero más o menos el promedio, yo diría que cerca de entre nueve meses y un año, en el cual tú dices, yo ya domino mi posición. Ok, bueno, ¿qué sigue para mi carrera? Y ese qué sigue, es lo que podemos abrir a través de las habilidades blandas. Por eso es tan importante ese punto. Porque las habilidades blandas es lo que al final del día nos va a dar la llave para poder tener más y mejores oportunidades. Incluso oportunidades diferentes. Te lo platico porque yo he tenido casos donde gente que estaba en calidad, ahorita está en servicio al cliente. O gente que estaba en ingeniería, ahorita está en costos. Y tú dices, oye, ¿pero por qué? Bueno, es que sus habilidades blandas les permitieron, al desarrollarlas, que los viera gente de otros lugares. Y ahorita yo tengo un caso de una persona que es un contralor en una empresa, en una industria automotriz. Pues que había tenido calidad hace tres años. Y tú dices, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, el desarrollo de las habilidades técnicas, más aparte de las habilidades blandas, lo llevaron a que ahorita estén en una posición completamente distinta, liderando un equipo completamente diferente. Pero es porque tienes las habilidades blandas desarrolladas adecuadamente. Si tú tienes solamente la parte técnica, te va a dar hasta aquí. Y sí, sí hablamos de la canasta básica de un ingeniero. Solución de problemas, Core Tools, Six Sigma, Lean Manufacturing. Cuando menos. Oye, que hay más cosas. Por supuesto, hay más cosas. Pero vamos a hablar de eso. Entonces, ya con esto más, las soft skills, ya van a poder verte más. Y se va a ver diferente. Porque la mayoría de la gente en la maquina no sabe contar una historia. Yo, todos los meses voy a plantas para ver cierres de proyectos. Todos los meses. Y todos los meses veo lo mismo. La gente no sabe contar una historia. La gente no sabe involucrar a los que participaron. La gente que participa en un evento que dicen muchas veces, ni siquiera termina con el compromiso y la satisfacción de haberlo hecho bien. Sienten que nada más pasaron por el resultado. Entonces, nuestra labor a lo largo de estas semanas va a ser cambiar eso. A hacer una labor de equipo. A presentar mejor. A comunicar mejor. A desarrollar más a nuestra gente. Y ese es el objetivo de esta certificación. Que podamos llevar todo esto en un cortísimo plazo en nuestro trabajo. O sea, a mí me interesa que la próxima semana estemos hablando de cómo empezaron a haber temas de liderazgo y cómo empezaron a haber cosas importantes que a lo mejor antes no conocían. Bien, ese es el objetivo. Muy bien. Bueno, entonces, vimos por ahí la parte del temario. Ahora sí, una vez que ya terminamos la introducción, vamos a pasar a ver un poquito acerca de los detalles del temario, de conocer el equipo. Y pues tenemos que empezar con una evaluación inicial. Ahora, entonces, les voy a pedir por favor que me ayuden y que ingresen todos a AcademiaSolmo.com. Ok. Entonces, vamos a entrar por favor a AcademiaSolmo.com. A LíderKaisen Generación 2. Es muy importante que pongan su usuario y que pongan su contraseña. Y van a entrar a donde dice evaluación previa, taller LíderKaisen. No se tiene que ver un candadito. Si se ve un candadito, está mal. Entonces, por favor, entre en evaluación previa. Contestar. Evaluación previa. Muy bien. Vamos a contestar la evaluación previa y cuando terminen pongan listo. ¿Preguntas o dudas de lo que vamos a hacer? No, ninguna. Todo está bien. Muy bien. Bueno. Entonces, adelante. Vamos a presentar y al terminar ponen listo. Muy bien. Pues bueno. ¿Qué les pareció la evaluación, Montserrat? ¿Batallaron o no batallaron? ¿Qué onda? ¿Cómo les fue? ¿Bien? Pues, más o menos, más o menos. Lo importante que tenemos. Mucho que aprender. Muy bien. Excelente. Así es. Bueno. Vamos a ver acá. Ya nos presentamos. Ya vimos la parte del objetivo. Ahora sí. Platícame, Juan Carlos. ¿Por qué crees que es importante tener líderes en nuestra organización? Yo pienso que tener líderes en nuestra organización va a ser este que se lleve a cabo de manera correcta o sepan guiar al grupo, al equipo de trabajo hacia el objetivo que tiene, ya sea el proyecto, ¿no? Muy bien. Perfecto. Ricardo, ¿tú qué opinas? Disculpe, te voy a ir con el audio. Porque es importante tener líderes en nuestra organización. Es importante debido a que, bueno, en una forma personal es, son las personas que canalizan al personal, ¿verdad? A realizar los objetivos, a cómo guiarlos, cuáles son las herramientas, este, y cómo que de algo que tienen, cómo llevarlo a algo a cabo, finalizarlo y que todos vean el trabajo que se hizo y la mejora, ¿verdad? Ok. Muy bien. Luis, ¿qué onda? Cuéntanos. Sí, pues prácticamente es, porque si no todos estaríamos trabajando para donde sea, este, no habría una dirección, al final de cuentas un líder o parte, creo yo que, de lo que hace un líder es dar dirección. Entonces, si no hubiera líderes, pues cada uno estaríamos haciendo lo que creemos que, que debemos estar haciendo y no, y pudiera ser no necesario, este, para un beneficio o para un resultado en la organización. Entonces, es para dar dirección. Perfecto. Complementamos con Mónica y cerramos. ¿Qué onda, Mónica? ¿Por qué tenemos que tener líderes? Gracias. Considero que es muy importante, porque como lo mencionaban, para tener una dirección, para, dependiendo la problemática, el objetivo que se tenga, saber qué tipo de liderazgo implementar, cómo motivar, cómo influir en el equipo, en toda la empresa. Y, pues, sobre todo para, para que todos vayan rumbo hacia la misma meta, ¿no? Excelente. Muy bien. Buen trabajo. Ahora, vamos a ver el tema de qué es liderazgo, según John Maxwell. Es la capacidad de influir en otros para tener, para que trabajen juntos en la consecución de un objetivo común. Ahora, aquí hay una parte importante. Maxwell implica que el liderazgo tiene más que ver que solamente la parte técnica de qué es y cómo se construye el liderazgo, y que no tiene que ver con la posición. Incluso no tiene que ver con el título. Creo que todos hemos conocido supervisores u operadores o almacenistas o compañeros de trabajo que no son gerentes y tienen un alto liderazgo, ya sea por su carisma, por sus habilidades técnicas, por su capacidad de comunicarse. Estos líderes pueden estar en cualquier parte y nuestro trabajo es encontrarlos y desarrollarlos. Tú vas a decir, ¿pero por qué? Bueno, miren, uno de los objetivos primarios de esa certificación es que ustedes sean agentes de cambio en su planta. Es lo que yo quiero que sean y es lo que vamos a hacer. Y para ser un agente de cambio, no necesito convencer a toda la planta, necesito convencer a sus líderes, a los formales y a los informales. Esos son los que nosotros llamamos los apóstoles. En lugar de querer mover toda la planta al mismo tiempo, trata de mover a la gente que tiene más influencia en los demás. Entonces, por eso hablábamos que tenemos que conocer qué es lo que contiene el liderazgo. Temas de comunicación, empatía, solución de problemas, adaptabilidad, saber dar feedback, saber contar una historia. Entonces, por eso hablamos que el liderazgo es un proceso continuo donde influimos de manera positiva para inspirar y capacitar a los demás. Con el objetivo de tener resultados significativos y duraderos. Esto lo digo porque normalmente el control que nosotros hacemos sobre los demás o la forma en la que pedimos las cosas, muchas de las veces tiene que ver con el control del... Perdón, del garrote y la zanahoria. Gracias. Del garrote y la zanahoria. Es decir, oye Ricardo, haces esto, te va a pasar esto. No haces esto, te va a pasar esto. Y nosotros queremos cambiar eso completamente. Y queremos que la gente haga las cosas porque está convencida de lo que estamos hablando. Este señor, Daniel Goldman, en este libro que recomiendo ampliamente, que dice El poder de la inteligencia emocional, nos habló de los seis estilos de liderazgo. Cada estilo tenía diferentes elementos y a continuación vamos a empezar a platicar primero de los estilos de liderazgo. Vamos a ejemplificar cada uno de estos y también vamos a ver cómo la inteligencia emocional nos afecta para poder utilizar estos estilos. Entonces, el primer estilo de liderazgo se le llama como un líder visionario. También en el libro lo menciona como autoritario. Entonces, nos dice que un líder visionario es quien nos da una visión clara y nos ayuda para inspirar y alinear al equipo hacia un objetivo común. Entonces, el primer estilo de liderazgo es visionario. Un líder visionario es quien te diría, ¿sabes qué? Yo quiero que nuestros lugares de trabajo estén así, yo quiero que se parezcan a esta planta, yo quiero poder llegar y poder ver estos indicadores, yo quiero poder ver cuántas piezas van, cuántas piezas faltan, yo quiero poder ver cuántas piezas produjimos ayer, yo quiero ver cuántas máquinas están paradas, cuántas máquinas están trabajando. Eso es un líder visionario. Comparte una visión clara de hacia dónde vamos, no te dice el cómo. El otro es el liderazgo que le llaman de coach. Este liderazgo se enfoca en desarrollar y empoderar a los miembros y fomenta el desarrollo individual. Este liderazgo de tipo coach, por ejemplo, sería quien trabajaría directamente con Luis. Y dice, oye Luis, pues es la primera vez que tienes una posición de mejora continua. Dime tú, ¿qué crees que te falta desarrollar? Oye, dime tú, ¿qué tienes dudas? Dime tú, ¿qué es lo que más batallas para hacer? Pues este tipo de liderazgo va a hacer preguntas específicas a los miembros para trabajar con ellos de manera individual. Este estilo de liderazgo de coach también fomenta que ellos tomen decisiones solos. Entonces busca trabajar con la gente. El otro es el conciliador. A diferencia del coach, el conciliador contempla todos los puntos de vista. Entonces, si Luis está haciendo algún cambio que puede afectar a Ricardo y que puede afectar a Juan Carlos, él sentaría a los tres. Y junto con él diríamos, oye Luis, ¿quieres hacer este cambio donde ya van a estar utilizando tabletas en lugar de estar reportando a través de papeles los tiempos de cambio de modelo? Primero, ¿cómo te afecta a Ricardo? ¿Cómo te afecta a Juan Carlos? Oye Luis, ¿consideraste las necesidades de ellos antes de hacer el cambio? ¿Te has sentado con ellos a preguntarle qué requieren? No, pues no los hemos visto. Entonces, el líder conciliador va a tratar de escuchar todos los puntos de vista antes de decir, vamos a cambiar por cambiar. Eso es lo que haría un líder conciliador. Con estos primeros tres estilos, visionario, coach y conciliador, Mónica, ¿tienes alguna pregunta o duda? No, todo bien. Muy bien. ¿Te ha tocado trabajar con alguno de estos que nos quieras ejemplificar? ¿Has tenido algún jefe que ha hecho o que ha tomado alguna de estas actitudes para contigo o con alguien del equipo? ¿Que nos quieras contar? Son muy chismosos, entonces para todos a ver. Sí, bueno, la verdad considero que he tenido muy buenos jefes. Tengo. Y sí me tocó tener uno que era muy visionario. Sobre todo en cuanto a que siempre, por ejemplo, le llamaban a juntas con dirección y llegaba con nosotros y nos juntaba. Saben que la empresa tiene esta meta, vamos sobre este objetivo y nos están pidiendo a todos que nos alineamos a eso. Entonces era como que siempre nos compartía ese tipo de situaciones y al mismo tiempo nos lideraba, nos coacheaba en cómo lo podríamos lograr también. Excelente. Entonces fíjate, a pesar de que lo estaban invitando a él, ¿cierto? Él compartía esa responsabilidad con ustedes, ¿cierto? Sí. Sí, pues nos hacía como parte de, nos informaba porque también tuve alguno que tenía este tipo de juntas y nada más como que a los coordinadores, ¿no? Entonces yo en aquel entonces era auxiliar administrativo y cuando llegó ese otro jefe, pues sí era como de que a ver, vénganse todos. O sea, auxiliares, este, trabajaba también en un taller mecánico, entonces hasta los mecánicos, ¿no? A ver, ocupo que la flotilla esté al 100 porque necesito que el pedido llegue con el cliente porque si falla la unidad o algún tema que suceda en el transcurso, pues me van a, me van a, obviamente lo iban a ver con él el tema. Ajá, porque él como encargado de todos nosotros. Entonces sí era como que nos juntaba a todos y sí nos compartía mucho esa parte. Ok, excelente. Y fíjate, aquí nos acaba de dar un tip muy bueno, Mónica, porque dices, tú tienes un equipo de trabajo, es importante que el equipo de trabajo sepa perfectamente cómo vamos. En mi caso, por ejemplo, yo lo que hago, nosotros tenemos una meta de ventas y esta meta de ventas nosotros tenemos como un tablero donde vamos poniendo las ventas que tenemos. También cuando son ventas para planta, también cuando son ventas de temas de consultoría y diferentes proyectos. Entonces esto nos sirve a nosotros, pues para poder saber cómo vamos y qué nos falta y cuánto hemos avanzado conforme a la meta. Entonces por eso es importante utilizar estos tres estilos de manera combinada. Yo quiero ser bien claro contigo. El hecho de que tú tengas un estilo no significa que no puedas moverte y ser ambivalente de acuerdo a la necesidad. Entonces ahorita vamos a platicar un poco acerca de los otros tres estilos. Voy a pedirle a alguien también que me apoye con algún ejemplo y vamos a hacer un pequeño ejercicio al respecto. El otro estilo es el democrático. Aquí, a diferencia del conciliador, el democrático fomenta la participación de todos en todas las decisiones. Entonces aquí, en cualquier decisión que tomamos en relación al negocio o al proceso, tienen que participar todos. El otro es el que le llaman ejemplarizante, ejemplarizante, o el que lidera con el ejemplo, pues. Él modela comportamientos a través de principios éticos y comportamientos positivos. Y él ejemplifica o lo hace a través del ejemplo. Un líder democrático estaría preguntándole a todo el equipo, Luis, Ricardo, Juan Carlos, Mónica, Montserrat. Oigan, ¿cómo ven? ¿Qué hacemos para vender los 500 mil pesos que tenemos que vender? Oigan, ¿qué hacemos o qué ideas tienen ustedes para poder corregir los problemas que tenemos actualmente en el proceso de cambio de modelo? Entonces, un líder democrático habría que participarán todos, todo el tiempo. Un líder que predica con el ejemplo, en este mismo problema del cambio de modelo, que nos estamos tardando cuatro horas en lugar de una y media que deberíamos tardarnos, él estaría tratando de hacer el cambio de modelo con los operadores o con los técnicos. Él estaría participando directamente. Y él vería cuál es el problema al hacer algún cambio. Él vería o él viviría el proceso. Entonces, este líder que predica con el ejemplo, ahora sí que se arremanga y hace las cosas. El otro es un líder dominante o coercitivo. Un líder dominante o coercitivo definitivamente nos sirve cuando estamos en una crisis. Porque nos da el cambio de timón para hacer, como su nombre lo dice, cambios. Para poder tener resultados diferentes, para modificar las cosas. Otro punto importante es que ningún estilo de liderazgo es malo. Hay cosas que son situacionales y nosotros tenemos que saber cuándo aplicar qué. Si es una crisis, yo no puedo ser un líder democrático. Porque si es una crisis donde tengo una queja del cliente, donde estoy perdiendo prácticamente la cuenta, porque hay problemas de calidad, las decisiones las tengo que tomar para ayer. Tengo que mandar pedirle a alguien que vaya y que sortee el material con el cliente. Tengo que pedirle a alguien que vaya y que revise el material y que lo certifique. Tengo que pedirle a alguien que ponga una segunda inspección y que ponga una marca testigo. Y esto lo tengo que decir yo, ahorita para parar el sangrado. No voy a tener tiempo ni para andar haciendo las piezas, ni para andarle preguntando a todos. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos qué estilo de liderazgo estamos aplicando y que sepamos cuándo aplicar qué. Entonces, vamos aquí con Luis. Platícanos, Luis, ¿te ha tocado tener un jefe que aplique alguno de estos tres estilos de liderazgo y que nos puedas dar un ejemplo de eso? Para que lo compartas con tus compañeros, por favor. Sí, pues de hecho, tenía un jefe, un director de calidad, que él prácticamente se movía en estos distintos tipos de liderazgo, como dices, dependiendo de la situación. Ahorita que comentabas de ir a sortear, de poner una inspección, etc., pues prácticamente en ocasiones era dominante. Y en el mismo, por ejemplo, en ocasiones en el mismo tipo de problema, pues era dominante y cambiaba rápidamente a ejemplarizante. Que era, a ver, vamos a analizar el problema. Como dices, se arremangaba las mangas. Y era empezar a arrastrar el lápiz en cuestión de guiarnos en la resolución de problemas, etc. Cuando se supone que pues estábamos en ocasiones nosotros para hacer eso, ¿no? O otros gerentes, etc. Y en el mismo, por ejemplo, en ocasiones en el mismo parte de la solución del problema, pues aplicaba la de democrático, que era ya cuando estábamos como parte del equipo, al momento de tomar una decisión, bueno, estas son las posibles soluciones o son las posibles contenciones que debemos hacer. ¿Qué opinan? ¿Le damos, no le damos, etc.? Entonces, se movía ahora sí que en los diferentes tipos de liderazgo que comentaste aquí en esta diapositiva. Y pues digo, personalmente ha sido uno de los líderes que he tenido que me ha marcado un poquito más en mi trayectoria. Y pues es esa parte del saber cuándo y cómo, y pues cómo actuar. Perfecto. Muy bien. La verdad es que eso nos ayuda. Vamos a ver qué nos complementa Juan Carlos. Juan Carlos, ¿te ha tocado tener jefes que apliquen alguno de esos tres estilos de liderazgo? Sí, de hecho, ahorita el director de la empresa donde estoy usa dos, el democrático y el dominante. Este, porque sí, el democrático, este, cuando hemos tenido juntas con él, este, fomenta ahora sí que la participación, ¿no? Y con una lluvia, genera una lluvia de ideas para cómo vender más, este, cómo sacar más proyectos, cómo le podemos hacer, buscar, este, diferentes ideas, ¿no? Al igual que junta todo el equipo, ¿no? De trabajo. Y en cuestión dominante, pues ya cuando hay problemas, este, ya es cuando empiezan, este, situaciones de, este, como de riesgo, ¿no? ¿Qué ocupamos de hacer para sacar esto adelante, que ya salga ese proyecto, etcétera, ¿no? Pero sí, este, han sido esas dos. Perfecto. Democrático y dominante. Muy bien, muy buen trabajo. Ahora, vamos a ver un poquito de esto y vamos a hacer ahorita un ejercicio al respecto. Perfecto. Primero, veamos cada uno de estos seis, cómo resuenan y cuándo tendríamos que aplicar cada uno de estos. La parte de visionario, decíamos que comparte hacia dónde vamos como planta. El efecto que tiene el clima laboral es altamente positivo, sobre todo si la gente no tiene un iris de hacia dónde debe de ir. Este estilo de liderazgo me ayuda. Ahora, ¿cuándo hay que saberlo aplicar? Cuando necesitamos un rumbo claro. El otro es el tema de coach. Aquí tratamos de alinear lo que quiere la persona con lo que quiere los objetivos. Es muy positivo. Y aquí es cuando yo quiero mejorar el rendimiento de una persona en particular. Y a lo mejor yo identifico a alguien del equipo que me parece muy buen elemento y quiero asegurarme que su rendimiento vaya subiendo. El otro estilo es el conciliador, que lo que busca es el tema de la armonía principalmente. Aquí esto me sirve cuando el equipo tiene conflictos internos o está desarrollándose. Y también me ayuda a reforzar las conexiones entre los demás. El otro es el democrático, donde me ayuda para poder tener participaciones valiosas de los demás y tiene un efecto altamente positivo. El otro es el del ejemplo. Y este puede tener un efecto negativo, porque si tú haces mal un ejemplo y le dices a la gente No, Luis, así no se hace. Es más, mira cómo lo estoy haciendo, para que veas cómo se hace. Puede tener un ejemplo negativo. O de que, ¿sabes qué, Montserrat? Mira, déjalo. Yo lo hago. Ese tipo de cosas, estás usando el liderazgo ejemplar, pero lo estás haciendo mal. Entonces es muy importante saber cómo aplicamos el liderazgo, porque los seis estilos de liderazgo se complementan. Y el último, pero no menos importante, es el dominante o coercitivo. La mayor parte de las veces tenemos, digamos, en mal concepto, el liderazgo dominante, pero nos puede ayudar muchísimo. Porque el liderazgo dominante nos sirve precisamente para determinar qué es lo que hay que hacer en una crisis. Entonces me va a ayudar para poner un cambio radical, para cambiar lo que estamos haciendo. Es importante que tú definas cuándo hay que usar cuál. Y aquí podemos tener varios elementos. Cuando es un equipo nuevo, cuando tenemos una crisis, cuando tenemos practicantes, cuando estamos con principalmente gente con más experiencia que nosotros. Entonces aquí hay varias situaciones en las que tenemos que definir qué estilo de liderazgo utilizar. Ahorita vamos a ver un ejemplo al respecto. Primero, vamos viendo los errores típicos en la aplicación de estos seis estilos. Un error clásico en el visionario es que no escuches que la gente te dice que algo no se puede o que algo está muy fuera de la realidad. Entonces tú dices, no, yo quiero ser una planta mejor que Toyota y a nivel mundial y tener la mejor automatización. Y aparte darle el mejor servicio a los clientes y que la gente busque nuestro trabajo todo el día y todos los días. Entonces, mi hermano, no tienen ni clientes, no tienen ni presupuesto, no tienen ni gente. No estoy diciendo que no se pueda, pero lo que estás tratando de hacer está en un muy largo plazo. Entonces a veces quieres imponer una visión sin tener en cuenta si es viable o no. Entonces la gente, en lugar de sentirse motivada de que hacia allá va, se siente frustrado porque nunca llega. El otro es el del coach. Y un error clásico al dar coach son dos. Uno, que queramos acercarnos a todos igual. Es muy diferente que yo trate, por ejemplo, y no lo voy a decir en mal plan, eh. Digo, lo voy a usar para un ejemplo. Montserrat, disculpa, me queda, tienes. Veintisiete. Veintisiete. Yo tengo cuarenta años. Es muy diferente como voy a trabajar con Montserrat con veintisiete años a como trabajaría yo con un ingeniero que tiene mi edad de cuarenta y dos años. Y que a lo mejor a mí me toca ser su jefe, pero que ambos éramos compañeros. Y Montserrat, que a lo mejor no tenemos la misma experiencia, a lo mejor ya tiene experiencia en otras cosas, no la puedo tratar igual que como trataría este compañero. Que era mi compañero y que ahora resulta que soy su jefe. Entonces yo no puedo utilizar el mismo acercamiento con Montserrat que a lo mejor con Luis, que tal vez tiene un poquito más cerca de mi edad. O con Ramiro, que está un poquito más cerca de mi edad. Entonces en el coaching, un error clásico es, uno, que quieras tratar a todos igual. Tienes que tratar de adaptarte a quién es la persona que te va, que le vas a estar apoyando. Y la otra es también ser demasiado permisivo. A veces te metes tanto con la persona de que, ay, no, pues no pasa nada, Montserrat. Si estás llegando tarde todos los días, ay, pues es que pobrecita. O es que estás entregando todo tarde. Híjole, sí entiendo que te sientes bien estresada. O sea, entonces, el hecho de que metas tanto esa parte personal y que nunca consideres la parte de rendimiento es un error clásico en el coach. Y también hay que evitarlo. El estilo de liderazgo que sigue es la parte del conciliador. El conciliador tiene un ejemplo clásico donde nos equivocamos. Donde decimos, no, no, no vamos a tomar decisiones difíciles porque prefiero tener paz. Y esto puede pasar, por ejemplo, si tienes reglas que implican que no se cumplan y que hay una penalización. Y tú dices, híjole, pues es que no le voy a poner penalización a tres. Si ya dijimos que paga los tacos, los que lleguen tarde, y resulta que un día normal, no por la inundación ni nada, tres personas llegan tarde. Híjole, es que se va a enojar todo el equipo porque voy a, pues voy a castigar a los tres. No, pues mejor no tomo la decisión y mejor nos hacemos como que no pasó nada. Eso es un error clásico en el liderazgo conciliador. Que evitamos tomar decisiones difíciles. Incluso en el liderazgo conciliador a veces pasa que tienes o mantienes a un elemento en tu equipo que no está aportando. A un elemento en tu equipo que está atrás de todos los demás. Ese es un error clásico en el estilo conciliador. En el estilo democrático, ¿en qué nos podríamos equivocar? Una frase. Parálisis por análisis. Ricardo, ¿qué te suena esta frase de parálisis por análisis? ¿Qué te dicen? O sea, me suena a como le dan una toma de decisión en el cual la persona no sabe qué decisión tomar o a qué rumbo orientarse. De la parte de escuchar a los demás. Muy bien. Algo así. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver acá a este lado, ¿quién nos puede complementar? Ramiro, ¿qué entendemos por parálisis por análisis? Pues de igual forma, ¿no? Como el no saber hacia dónde dirigirte o la toma de decisión, ¿no? El no saber este... Ahora sí que toma la decisión prácticamente, ¿no? Ok. Que estamos muy bien, gracias a ambos, que estamos no haciendo nada porque estamos esperando tener toda la información. Cuando eres un líder democrático y te pasa lo del parálisis por análisis, no, es que no le he preguntado a Juan Carlos y a Monserrat y a Ricardo y a Luis, pues no les he podido preguntar, entonces no he hecho nada. Ahí es un error. Puedes caer en que no tengas decisión propia y te estés esperando que todos decidan. Y el otro es el ejemplarizante. Aquí a veces nos equivocamos. Lo que te decía, uno, tener actitudes pasivo-agresivas al hacer eso de hacer el ejemplo. O sea, que digas, no, 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 déjalo, Monserrat, yo lo hago. O no, Juan Carlos, no lo sabes hacer, yo lo hago mejor. O que te presentes tan perfecto que la gente no se relacione contigo. Y seamos honestos, la gente no se relaciona con la gente perfecta. No nos gusta la gente perfecta en general. Entonces tú dices como que eres el líder y el jefe y hablas de tus cualidades. Y tú dices, es que así como yo lo hacía antes, que yo sacaba los resultados de manera adecuada y yo juntaba a todos y yo les decía. A veces los líderes que predican con el ejemplo tienden a estar en el yo, en el yo, en el miren cómo lo hago yo, en el véanme a mí. Y eso hace que la gente se aleje. Porque tendemos a disociarnos de la gente que es perfecta porque no sabemos imperfectos. Entonces cuando alguien está hablando de él y de cómo lo hace y de que cómo le sabe, normalmente la gente no va a resonar. Y el otro es el dominante. Y en el dominante sí es fácil conocer cuáles son los errores. Porque en el dominante nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? Esta persona me está diciendo nada más qué hacer. Esta persona está atrás de mí todo el tiempo. Esta persona es como si estuviera en el ejército. Esta persona no le interesa lo personal de cómo me siento. No le interesa si tuve algún problema con mi familia. No le interesa nada. Le interesa nada más el trabajo. Está mal porque nosotros tenemos que entender que trabajamos con personas. Y un resultado tiene que salir a través de las personas y aprovechar su talento. Nosotros muchas veces nos podemos equivocar al hacer esto. Ahora, quisiera que me ayudaran con lo siguiente. Van a decirme que en equipo... ¿Qué estilo de liderazgo están usando en cada uno de estos? ¿Ok? Van a leer el ejemplo. Y me van a decir qué estilo de liderazgo... Están utilizando. Y como equipo, me van a decir... O sea, van a hacer esto. O sea, se va a contestar acá. El 1 es tal. El 2 es tal. El 3 es tal. El 4 es tal. El 5 es tal. El 6 es tal. Y me van a decir... Un ejemplo... Un ejemplo... Es esto... Más... Un ejemplo... Que les haya tocado vivir... De errores. De error. En el liderazgo. Por ejemplo... Por ejemplo... Ok. 1 es tal. 2 es tal. Así van a contestar. 1 tal. 2 tal. 3 tal. 4 tal. 5 tal. 6 tal. Estos son... Estilos de liderazgo. ¿Verdad? ¿Cuál es el que se está usando? Más... Cuando mi jefe... Trataba... De hacer coaching... Pero... Se acercaba... De mala manera... Porque... Parecía... Que... No... Nos trataba... Porque... Parecía que nos... Que nos trataba... Como si no supiéramos nada. O sea... Que él trataba de hacer coaching... Pero pues... En lugar de... Tratar de ver como sabía... Me quería explicar desde el principio todo. Y pues realmente... Como que era medio respetuoso... Al hacer eso. Entonces vamos a hacer dos equipos... Y van a contestar... Esos ejercicios... Y luego me van a dar un ejemplo de error... En los estilos de liderazgo... Para que lo sepan identificar. Si tienen más de uno... Está bien. Vamos a tener 10 minutos... Para hacer esta dinámica. ¿Dudas con lo que vamos a hacer? No. No. Muy bien. No. Lo hacen en equipo... Contestan el grupo de WhatsApp... Si terminan antes... Ponen listo. Adelante amigos... Ustedes pueden. Muy bien. Vámonos con el equipo número uno... Con Juan Carlos... Con Kenia... Con Ramiro... Con Ricardo... Adelante por favor... Equipo número uno... Cuéntenos... ¿Cómo nos fue? Ok. Bien. Bueno, pues... El número uno fue... Visionario... Dos... Conciliado... Ay, no sé si lo escribí bien. Sí, ¿verdad? Sí, conciliado. Tercero es... Coach... Cuarto... Ejemplarizante... Cinco... Democrático... Seis... Dominante... Y pues bueno... En conjunto... O prácticamente los cuatro... Vivimos un ejemplo similar... Donde... Pues bueno... Teníamos un líder dominante... El cual... En nuestro ejemplo... Pues bueno... El gerente de ingeniería... No dejaba que se tomaran decisiones como tal... Este... Ni siquiera de mejora... Y pues bueno... Solo le importaba lo que él decía... Y si en caso no lo... No hacías... Pues lo que... Las indicaciones de él... Este... Pues prácticamente te hacía a un lado... Y pues te aplicaba como ley del hielo, ¿no? O sea... Durante cierto tiempo... No... No te tomaba en cuenta para nada... Como que hasta que se le pasaba su coraje... Y luego ya... Te volvía a tomar en cuenta... Pero pues para seguir con lo mismo, ¿no? A que... A que hicieras lo que él decía. Interesante... O sea... Era... ¿Cómo era trabajar con esa persona? Ah, bueno... Ese ejemplo así muy puntual fue de Ricardo... Que él nos platique cómo era... Ah, bueno... Ricardo, ¿cómo puede trabajar con alguien así? No, pues... Prácticamente era estresante día a día... Porque no... Pues prácticamente era al... A la decisión del gerente... De esta persona... Y pues prácticamente te traía de llavero... Que complejo... Pero bueno... Vamos a ver qué nos dice... El equipo 2 con Karen, Luis, Mónica y Montserrat... Primero, de los 6 ejemplos... ¿Tienen algún cambio o consideran que está igual? ¿Nos ayudan confirmando? Sí, está igual. Ok. Muy bien. Cuéntenos... ¿Algún ejemplo o ejemplos... Que tengan? Sale... En mi caso voy a hablar... Ya que... Este... Fue el que pusimos por ahí... En una visita de cliente... Este... Les platicaba al equipo que... Por ahí la gerente estaba guiando la visita... Estábamos apenas... Bueno, yo estaba practicante... Pero el equipo... Que estaba trabajando en la línea... Pues todavía estaba haciendo algunos ajustes... A la línea de producción... Al conveyor... Y se estaba... Trabajando en un pocayoque... Que sacara la pieza... Que había fallado del conveyor... Que la aventara... Digamos, para un contenedor de... De scrap o de no conforme... Y... Pues... Todo el cliente sabía que la línea todavía no estaba lista... Este... Entonces... La gerente... Al momento de estar guiando la visita... Pues... Sin consultar al equipo... Sin haberse metido a... Antes a... Como que ahí a revisar... Con el equipo... Comenzó a... Pues a querer presumir este pocayoque... Empezó ahí con el cliente... Ah, sí, mira... Hicimos esto... Este... Ya jala que no sé qué... Y... Y... Le dice... Y todo el equipo... Recuerdo que... Pues yo estaba nada más viendo la visita... No era parte de... Pero todos se quedaban viendo como que... Todavía no... Todavía no estamos listos... Entonces... Ella agarra una pieza... Le dice... Sí, mira... Este... Agarra la pieza... La coloca... La falla... Y pues la pieza se fue como pieza buena... No... El sistema no la aventó... Este... Para el bin de material no conforme... Pues prácticamente... Quedamos como... Como payasos dirían... Como payaso... Que ve con la de payaso... Ah... Sí... Y... Y... Yéndose el cliente... Pues prácticamente... Ella empezó a... Pues a regañar al equipo... Porque no estaba listo... Cuando... Pues apenas era una línea que estaba en desarrollo... O el setup estaba todavía... Con detalle... Entonces... Por ahí... El tipo de... De liderazgo... Pues... Lo manejamos entre... Ejemplarizante... Con error de ejemplarizante... Porque quiso ser ella... 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 Exactamente... Este... Mostrarse... Y pues... Tómala... En la pieza... Se fue como bueno... En lugar de fallarse... Porque todavía no estaba listo... Ya después sí se arregló... Pero pues quedamos... Mal... Enfrente del cliente... Y fíjate... Es algo que a veces sí pasa... O sea... Uno no quiere verlo así... Pero a veces sí... Sí nos acabamos equivocando... En esta parte... O sea... Oye... ¿Por qué hacemos esto así? Entonces... Pues... Qué triste... Y al final del día... Perdón... 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 Sí se corrigió... Y sí se hizo... Sí salió bien al final... ¿O no? Sí... Sí... Ya... Este... Pues ya las piezas estaban fallando... Y se iban al bin de... De no conforme... Pero en ese momento... Pues... Todo el mundo sabía que todavía no estaba listo... Y ella... Sin consultar... Pues quiso... Ahí... Este... Alzarse el cuello... Y pues le... Le salió al revés... A todo el equipo... A todo el equipo... También estaba mal hacer esa parte... Pero bueno... Perfecto... Entonces... Vamos a... A platicar de esto... Ya vimos tipos de liderazgo... Ya vimos los errores... Ya vimos los estilos... Ahora... Aquí hay una parte interesante... Hay una forma de saber... Qué tipo de líderes somos... Y la idea es... Que vamos a definir... Primero cuáles son... Vamos a ver tres situaciones... Donde hayamos demostrado... Alguno de estos estilos... O sea... Yo quiero que me digan en equipo... Y eso es que... Pues... Yo utilicé el liderazgo coach... Cuando trabajé con tal practicante... Yo he utilizado visionario... Cuando presenté esto... Yo he utilizado tal... Cuando presenté esto otro... Entonces vamos a irnos a equipos... Y me van a ayudar con tres situaciones... Donde ustedes... Hayan... Determinado... O donde hayan usado esta parte... ¿Ok? Entonces vamos a... Tres situaciones... Donde hayan demostrado... Alguno de estos estilos... Yo quiero que me digan... Ya con esto en mente... Cuál... En qué momento han usado... Cada cual de estos... Entonces vámonos a... Hacerlo en equipo... Perdón César... Adelante Mández... Perdón, perdón... Antes de avanzar... Es que tengo una duda... Que no me quiero quedar con ella... Quiero a ver cómo... Dónde puede entrar este líder... Tenía un jefe que era... A mi ver... Un excelente... Excelente líder... ¿No? O sea... Pues te guiaba... Guiaba al equipo... Tenía... O sea... Tenía muchas habilidades... Trabajaba bajo una metodología... Etcétera... Pero tenía algo... Que al menos yo veía mal... Por ejemplo... Si nos tocaba hacer un cambio de celda... Él no metía las manos... Solo ordenaba... ¿No? De qué hace esto... Hace esto... Hace esto... Entonces... Para mí era como que una contraparte... De que si era súper buen líder... Pero ya en el momento... Como de ejecutar... Pues ya él hace cuenta que... Andaba con sus manitas atrás... Y lo... Oye... Es que ahí hay una basurita... Y yo decía... Pues es que... Igual tú te puedes como que agachar... Y levantarla... ¿No? Entonces... Digo... No quiero caer... Ni llegar a ser alguien... Como... Pues como él... ¿Verdad? Exactamente... Bueno... Mi sugerencia es... Aquí... La parte del ejemplo... Sí va... Porque fíjate... Lo que está haciendo él... Es siendo un poco más coercitivo... Al no querer meter las manos... Tendríamos que tener el ejemplarizante... Pero... Acuérdate que todo este estilo de liderazgo... Es un espectro... O sea... Si no puedes ni ser súper ejemplarizante... Que acabe siendo totalmente operativo... Ni puede ser nada ejemplarizante... Que nada más ordenes... Entonces... Nosotros hay que saber... En qué parte del espectro nos movamos... Y todos los seis estilos de liderazgo... Lo podemos definir como que es un espectro... O sea... No puede ser coercitivo... Que nada más estés ordenando... Y ordenando de mala manera... Y todo el rollo... Ni tampoco puede ser coercitivo... De modo que ordenes... Y ni siquiera supervises... O que no especifiques bien las órdenes... No sé si me estoy explicando... Sí... Muchas gracias... Entonces... Es por ahí... Entonces... Tenemos que ver en qué espectro estamos trabajando... Bueno... Entonces... Vámonos a hacer estos tres ejemplos... Y... Ahorita regresamos... ¿Vale? Muy bien... Vámonos con el equipo número uno... Juan Carlos... Kenia... Ramiro... Y Ricardo... Cuéntenos... ¿Cómo les fue... Queridos amigos? Y luego nos vamos a ir a hacer un test... Para ver nuestro estilo de liderazgo... Adelante... Juan Carlos... Kenia... Ramiro... Y Ricardo... ¿Me escuchan? Sí... Por ahí... Juan Carlos... ¿Puedes ayudarnos con la información? Por favor... Ajá... ¿Me escuchan? Así es... Ya... Gracias... Listo... Eh... Seguieron... Este... Tres ejemplos... Este... El ejemplarizante... Que fue por ahí... Por parte de nuestra compañera Kenia... Este... Ella mencionó dando el ejemplo... De cómo hacer las cosas... En las actividades... Por realizar con el equipo... Eh... La democrática... Que fue de este... Ricardo... Si no me equivoco... De... Realizar una lluvia de ideas... Acerca del proceso... Para buscar este... Un mejor balance del proceso... Para optimización de la línea... Y este... Ramiro... Este... Unir a tres diferentes áreas... Para buscar un mismo objetivo... Ok... Que esa sería... La parte del mediador... ¿No? O sea... Cuando dices... Vamos a tratar... De trabajar... Este equipo... Con este equipo... Para que no haya problema... Para que la entendamos mejor... Para que tal, tal, tal... ¿Correcto? Sí... Muy bien... Vamos ahora con él... Otro equipo con Luis... Y los demás... Karen, Monce, Moni... Y Luis... Por favor... Chicas... ¿Alguien quiere compartir? Bien... 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 De nuestra parte... Por ejemplo... A Monce le tocó... O... Ha estado trabajando en un equipo... En un liderazgo de coaching... Con un compañero que reporta directamente a ella... Y... Ya tiene... Comentaba alrededor de cuatro años... Este... Desarrollándolo... Le vio capacidades... Y pues prácticamente... Ha estado ahí... Eh... Llevándolo... Crece Mon... Eh... Crece Monce... Y... Y... Esta persona también está... Creciendo junto con... Con ella y... Y en la compañía... En el caso de Moni... Le toca... O le tocó un estilo... De... De liderazgo... Visionario... Eh... Al estar definiendo... La herramienta... O la metodología de cinco S... En... En su almacén... Y pues prácticamente está... Eh... Viendo con la gente... Hacia dónde va la empresa... Dándoles capacitaciones a los empleados... Y... Pues están tratando de... De mostrarles... Eh... A dónde quieren ir... Eh... En qué punto están... Y en qué punto quieren llegar... Y en el caso de Karen... Eh... Le tocó un liderazgo... Eh... Tipo coaching... También igual con... Con las personas que reportaba... Eh... Mediante transmitir la información... Eh... Que... Comenta que esa información... Pues le daba gusto que... Eh... O ese desarrollo... Le daba gusto que... Algunas personas cambiaron de área... Y estaban implementando... O estaban llevándose... Algunas de las herramientas... Que... Que Karen pudo tener la oportunidad de... De enseñarles... Perfecto... Muy bien... Bueno... Pues ahora... Aquí es una parte importante... Y esto se los digo porque nos va a tocar explicar cosas... Como lo estoy explicando yo... El día de mañana... A ustedes les va a tocar trabajar con equipos... De... De... Distintos... Y pues van a compartir su conocimiento... Justo como lo estoy haciendo yo... Si se fijan... Nosotros seguimos un ciclo... Donde... Primero... Explicamos un concepto... Luego... Vemos ejemplos sobre dicho concepto... Y luego... Reflexionamos sobre dicho concepto... Es muy importante... Que para que el conocimiento se quede... La gente haya reflexionado al respecto... Y al ejemplificarlo con cosas que ellos ven en el día a día... Es más probable... Que clarifiquen las posibles dudas que tengan... Incluso me hicieron... No recuerdo... Una de las señoritas me hizo una excelente pregunta en relación a... ¿Qué pasa cuando mi líder no quiere hacer nada? Que no levanta ni un papel... Y nomás me dice las cosas... Entonces... Recuerden... Siempre que nos toque compartir conocimiento... Es muy importante... Que tú hagas que la gente reflexione... Sobre lo que acaba de conocer... Porque si no... Estamos asumiendo que la gente la entendió... Y ahí es donde los perdemos... Entonces... Muy importante ese punto... Ahora... Vamos a hacer una pequeña... Un pequeño test... En individual... Que le de una vez les platico... Yo no creo que sea... Y no quiero que lo vean esto como la panacea... Pero... Si nos puede decir un poquito... Acerca de nuestro estilo de liderazgo... Basado en estos seis... Entonces te voy a pedir... Que aparte de que los pongas... En... Online... También abre un blog de notas... Y ve poniendo lo que estás... El número que estás poniendo en cada uno... O sea... Tú vas a abrir un blog de notas aquí... Aquí... Y vas a abrir este aquí... Y tú vas a estar poniendo... Pregunta 1... Puse el 3... Y aquí le pones que pusiste el 3... Y luego aquí puse el 2... Y aquí le pones que pusiste el 2... Y aquí el 5... Y aquí le pones que pusiste el 5... Esto nos va a llevar un poquito de tiempo... Y obviamente vamos a tener unos 10 minutos para hacerlo... No es complicado... Son 20 preguntas... Pero nos ayuda para calcular el resultado... Y nos ayuda también para conocer un poquito sobre nuestro posible estilo de liderazgo... Ojo... Un test en internet de 20 preguntas... No te va a decir tu estilo de liderazgo... Eso es lo primero... A detalle... Segundo... Un test en internet... Nunca va a ser lo más confiable... O sea... Cuando tú entras en general en internet... Y tú haces... Quiero saber qué tipo de quesadilla soy... Pues... No es que seas ese tipo de quesadilla... ¿Es correcto? O... Quiero saber qué personaje de Naruto soy... No quiere decir que seas ese personaje de Naruto... Entonces... Es importante que esto nos pueda ayudar... Para poder... Tener un iris... Sobre cuál... Es... El tipo de liderazgo que más resuena con nuestra personalidad... Pero... Como lo hemos platicado a lo largo de toda esta certificación... Estamos... En un espectro donde podemos que... Donde tenemos que saber cuál estilo de liderazgo aplicar en qué momento... Si yo tengo dos practicantes que son recién egresados... Por supuesto... Que me conviene más... Combinar el coaching... Posiblemente con algo de coercitivo... ¿Por qué? Porque en el coaching voy a tratar de conocerlos... De formarlos... De armarlos... Y el coercitivo... Porque si son practicantes... Si son jóvenes... Pueden llegar a que sean dispersos... Entonces... El ser coercitivo me ayuda para que yo les diga por dónde irse... Y el tener el coaching me ayuda para que yo pueda... Pues... Liderarlos... Ahora... Si yo tengo gente que tiene mayor edad... O mayor experiencia que yo... Bueno... Pues a lo mejor ahí no necesito usar el coaching... Y tampoco tengo por qué ser coercitivo... Pero sí puedo buscar... Tal vez ser democrático... Porque ellos conocen mejor el área... O sea... Si a mí me estuvieran moviendo a un área nueva... Donde resulta que todos los demás... Tienen experiencia en el área... Menos yo... Pues en lugar de tratar de ser coercitivo... Porque no conozco... Pues a lo mejor voy a tratar de ser democrático... Y voy a tratar de... Guiarme en eso... Para que con las ideas de todos... Tengamos... Un mejor resultado... Y esto lo puedo combinar con visionario... Entonces yo digo... Ah... Ok... Primero voy a escuchar todas las ideas de todos... Y con esto yo puedo crear una visión de hacia dónde vamos... Para que todos tengamos lo mismo... Entonces si te fijas... Son escenarios distintos... Y son problemas diferentes... Lo que sigue... Es que me vas a ayudar contestando... En test... Y ahorita vamos a ver los resultados de cada quien... ¿Dudas o preguntas sobre lo que vamos a hacer... En este apartado de la certificación? No. Muy bien... Adelante... Esto es en individual... Nos vamos a llevar unos 10 minutitos... Por favor... Contesten... Y al terminar ponen listo... Y ahorita les voy a preguntar a cada uno... Bueno... Escriban... ¿Cuál es el que les salió mejor? Gracias... Vamos a ver... Eh... ¿Qué nos dice cada uno de ustedes? Entonces... El primero... No... Eh... Bueno... ¿Quién es el teléfono que termina con 9321? Te trae una florecita... Muy bonita... Yo... Mónica... Mónica Rodríguez... Déjamelo apunto aquí... Ok... Cuéntame... ¿Qué te salió? Me salió un nivel medio... Ok... ¿Y cuál fue el principal que te apareció? De todos... Ya es que te dice... Si contestaste tal en tal pregunta... Se enfoca más hacia eso... Ah... Sí... ¿Ese lo tienes o no? No... Bueno... No pasa nada... Ramiro... ¿Qué onda? ¿Qué te salió? No... Sí... A mí también me salió... Y... De acuerdo a la... ¿Verdad? Ajá... Sí... Ok... De acuerdo a las preguntas más altas... Este... Me salió... Visionario, tutorial y afiliativo... Perfecto... ¿Estás de acuerdo? Sí... En base... Sí... En manera así... Perfecto... Monserrat... ¿Qué onda? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? Me salió... En medio... Y se hace mirar... El visionario... Perfecto... ¿Te suena o no te suena? Sí... Sí me suena... Excelente... Karen... ¿Qué onda? ¿Qué tal, Karen? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Se pudo o no se pudo? Sí, perdón... Ah, ahora sí... Me salió... En medio... En puntuación... Pero... Bueno... Abajito... Te comento... No aviso... Ok... Para saber cuál salió más... ¿Cierto? Así es... Perfecto... Adelante... Eso que no se nos pasa... Porque es importante... Juan Carlos... ¿Qué ha habido? Me salió... Medio... Y... De acuerdo a las puntuaciones... El tutorial... Y el afiliativo... Perfecto... Muy bien... Ricardo... ¿Qué onda? Me salió... Medio... Y me salió... Visionario... Tutorial... Afiliativo... Democrático... Perfecto... ¿Estás de acuerdo? Sí... Sí estoy de acuerdo... Perfecto... Muy bien... Bueno... ¿Quién más? Ya lo terminó... Para que nos platique... ¿Cómo le fue? Yo... Tenía... Vamos... Adelante... Tenía... Con... Tenía... Ahora no... Perdón... Karen... ¿Quién más? Tenía... 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 Y luego Luis... ¿Qué onda, Kenia? Sí... Gracias... Bien... Me salió medio... Y es visionario... Y estoy de acuerdo... Muy bien... Ahora sí... Luis... ¿Qué onda? Sí... A mí también me salió medio... Y me salió afiliativo... Y democrático... Y también estoy de acuerdo... Perfecto... Bueno... Aquí... Una parte de lo que estoy viendo... Está basado en este libro... Que le voy a tomar foto... Es el de Daniel Goldman... Está súper sencillo de leer... Sí... Lo sugiero que lo tengan... Y como platicaba... Realmente... Pues ahora sí que no crean... Que con este test... Ya vamos a tener todo... No, no, no... O sea... En realidad... Aquí lo importante... No es tanto que sepan... Cuál es el estilo... Que mejor dominan... Lo importante es que sepan... Cuál es el estilo... Que menos dominan... ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que trabajar... Si nosotros queremos ser mejor líder... Ser mejores líderes... Nosotros tenemos que dominar distintos estilos... Y nosotros tenemos que saber cuándo usar qué... De acuerdo a qué también conozcamos a nuestra audiencia... Por eso vamos a hablar de la perspicacia y la asertividad más adelante... Porque la perspicacia y la asertividad... Me van a ayudar a mí... Para poder aprender a leer... A mi audiencia... Y cuando yo aprendo a leer a mi audiencia... Yo sé con quién... Trabajar de qué forma... Yo no puedo trabajar igual... Como lo platicaba... Con un practicante... Que con un ingeniero que ya tiene 4 o 5 años en la planta... Que con un ingeniero que tiene 20 años en la planta... Y mucha más experiencia que yo... Es muy importante que veamos esta parte... Ahora... Estos 6 estilos de liderazgo... Decimos que... Cada uno de estos tiene un espectro... Y cada uno tiene fortalezas y debilidades... Y qué tan efectivos son... Depende mucho... En el contexto y las circunstancias... Yo no puedo decir... Ah, lo que más me funciona siempre es ser coercitivo... No es cierto... Hay equipos de trabajo que... Siendo coercitivos los vas a romper... Y hay equipos de trabajo donde... Siendo coercitivos los vas a unir... Y voy a poner un ejemplo de fútbol... Que no soy fan... De este equipo... Pero sí lo conozco... Vamos a hablar de... Ricardo... El Tuca Ferretti... ¿Sí ubican quién es Ricardo el Tuca Ferretti o no? Sí... Sí, sí lo ubicamos... Sí... Si tuvieran que definir un estilo de liderazgo de él... ¿Cuál creen que sería él? El dominante... Dominante por sí... Dominante... Sin duda... Y dominante... Ahora... No me digan que no funcionó... ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto? Sí... Sí... O sea, los números ahí están... Sí... Y fíjate... Curiosamente... Para cuando él llegó... Había un tema de crisis... Él tomó la crisis... Él dijo qué hacer... Él dijo cómo hacerlo... Y él lo hizo... Ese estilo de liderazgo... Funcionó en ese momento... Cuando el equipo dejó de estar en crisis... Y las circunstancias cambiaron... Él no cambió... ¿Y qué pasó? Se tuvo que ir... Pongo este ejemplo deportivo porque hay muchísimos... Incluso pudiéramos hablar de la NFL con Bill Belichick... Y el estilo de liderazgo que es diferente al del Tuca Ferretti... Pudiéramos hablar del Cholo Simeone... Se da mucho... Hablar de estilos de liderazgo enfocados en el deporte... Pero es importante ver esto... Nosotros como líderes tenemos que saber... Movernos entre los diferentes espectros... Para poder saber dónde cambiar... De estilo de liderazgo... De acuerdo a cómo va cambiando el equipo... No es lo mismo tener un equipo con cuatro practicantes empezando... A tener estos mismos cuatro practicantes después de cuatro años... Ya no los vamos a poder trabajar igual... Entonces nosotros como líderes... Si queremos ser altamente efectivos... Tendremos que saber... Cómo movernos entre cada uno de los seis estilos... Y ser flexible... Vamos a hablar mucho... En relación a la adaptabilidad y la flexibilidad más adelante... Pero aquí es importante que nosotros reflexionamos... Como líder... ¿Cuál es el estilo que mejor te define? Y aquí viene otra parte importante... Tú como seguidor... ¿Con cuál estilo trabajas mejor? Esto te lo digo porque también tienes que aprender a identificar esto en tu jefe... Si tú sabes... ¿Cuál estilo de liderazgo... Es el que mejor se te acomoda para trabajar? También vas a poder aprender a leer... A tus jefes y directores... Para que sepas con quién tratar de trabajar más en la medida de lo posible... A mí si me lo preguntas... El liderazgo coercitivo no es algo que me moleste... Incluso yo trabajé mucho tiempo con directores de planta... Y con gerentes de planta y con clientes... Con un estilo muy coercitivo... Tienden mucho los directores de planta aquí en México a ser así... Y para mí es algo que ya estoy acostumbrado... Incluso puedo decir que me siento hasta cierto punto cómodo... Que me digan exactamente qué hacer y me marquen el cuadro... Pero... Pero, pero, pero... Cuando es un estilo que tiene que ver con mucha democracia... Y con mucha participación... Y con... Que es lento para decidir... A mí eso me mata como profesionista... O sea, el hecho de llegar a la parálisis por análisis... Y no, es que estoy esperando que esté esto... Y que me den esta información para hacer algo... A mí eso me mata... Yo no puedo trabajar con eso... Entonces yo también tuve que aprender... Cuáles estilos de liderazgo me agradan y cuáles no... El líder ejemplarizante... O el líder que predica con el ejemplo... Y que habla de él... Y que yo... Y que yo hago... Y que yo digo... A mí no me gusta... A pesar de que soy consultor... Y en teoría... La mayoría de los consultores... Utilizan ese estilo de liderazgo... Yo no soy fan de... De utilizar esta parte... Entonces... Tienes que saber qué estilo de liderazgo... Tiene más que ver con tu personalidad... Y qué estilo de liderazgo... Cuando eres seguidor... Trabajas mejor y no trabajas mejor... ¿Ok? Ahora... Nos vamos a... Son las 11 y cuarto... Algo que no platicamos... Es que tenemos un break a las 11 de la mañana... En este caso se me saltó a las 11 y cuarto... Tenemos un break de 30 minutos... ¿Les parece bien que lo tomemos de una vez? Sí, muy bien... Sí, estoy... Ok... En problema... 11.45 regresamos... ¿Les parece bien? De acuerdo... De acuerdo... De acuerdo... Buen provecho... Aprovecho a los que van a... Gracias... Ahorita nos vemos... Saludos... 12.45 regresamos... Ya estamos listos para regresar... Queridos amigos y amigas... Vamos a ver... Después de platicar un poco... Sobre los seis estilos de liderazgo... Sobre reflexionar... Sobre cuál nos aplica... Sobre conocer un poquito... La importancia de entender... Cómo eso nos ayuda... Para poder tener mejores resultados... Platiquemos ahora... Acerca de liderazgo situacional... Blanchard... Un autor... Contemporáneo también de Goldman... Nos habla de... Un modelo de liderazgo... Que tiene que ver... Con el grado de comportamiento... De apoyo... Contra directivo... Entonces... Por una parte... El comportamiento de apoyo... ¿Qué es? Es comunicarme... Con mis subordinados... Y... Se basa... En soportar... De manera emocional... Y social a la gente... Digamos que el comportamiento de apoyo... Se podría decir... Que es como que la mano blanda... Y el comportamiento directivo... Se podría decir... Que es la mano dura... Entonces... Este buen amigo Blanchard... Desarrolló un modelo... Bastante interesante... Relacionado al liderazgo situacional... Relacionado al liderazgo situacional... Donde yo tengo... Cuatro cuadrantes... Uno... Comportamiento de apoyo... Bajo... Y comportamiento directivo... Bajo... Este liderazgo situacional... Es decir... Yo tengo... Comportamiento de apoyo bajo... O sea... Yo no estoy... Muy al pendiente de la gente... Y comportamiento directivo bajo... Y comportamiento directivo bajo... Es decir... Yo no les estoy pidiendo... O diciendo que hacer... De manera detallada... Eso... Es... Empoderar... Y empoderar funciona... Para quienes tienen... Alta competencia... Y alto compromiso... Y alto compromiso... Entonces... Para saber dónde cae... Cada uno de estos... Tenemos que... Conocer... Las competencias... Y el compromiso... De la gente que tenemos... Bajo nuestro cargo... Para saber con quién trabajar... Por ejemplo... Si nos vamos al otro extremo... De empoderar... Que es dejar que la gente... Haga las cosas... Y dejar que la gente... Tome sus decisiones... ¿Por qué? Porque es gente con mucho compromiso... Y gente muy competente... El otro extremo... Es el coaching... En el coaching... Pues... Yo necesito... Un comportamiento... Le llamamos... De apoyo alto... Y... Un comportamiento... Directivo alto... ¿Qué quiere decir esto? Aquí voy a estarle diciendo... A la gente... Qué hacer... Y también... Voy a estar trabajando... Con ellos... En lo personal... Esto es para quienes... Tienen una moderada competencia... Y un bajo compromiso... Si recuerdas... Este cuadrante... Empata con lo que platicábamos... De tener un equipo de practicantes... Que dices tú... Oye... Pues con un equipo de practicantes... O de jóvenes recién egresados... Pues... Yo supongo... Puede haber excepciones... Por supuesto... Que tienen una competencia... De baja moderada... Y el nivel de compromiso... Por la misma juventud... La mayoría de las veces... El nivel de compromiso... Ojo... Hay excepciones... Suele ser bajo... ¿A qué me refiero con esto? Pues es gente... Que a veces es dispersa... Y que si yo no la atiendo... Pues definitivamente... Pueden acabar... Sin hacer nada... Porque no me dicen... Entonces... Es algo muy común... Que dices tú... ¿Y qué estaba haciendo el practicante? No... Pues no está haciendo nada... ¿Por qué? Pues no le dicen qué hacer... Entonces... Ahí nos piden... Tener la parte del coaching... Donde yo... A estos individuos... Los atiendo... Los apoyo... Los aliento... Y los dirijo... De manera muy detallada... Por otro lado... Cuando la gente tiene competencias... Medianas... Y un compromiso moderado... Ahí realmente... El comportamiento de apoyo... Tiene que ser alto... Y el comportamiento directivo... Tiene que ser bajo... Y ese es el cuadrante... Donde voy a soportar... Y que soporto... Más bien... Va a ser un cuadrante del soporte... Y aquí... Esto nos sirve para individuos... Como platicábamos... Que a lo mejor ya tienen una carrera... Ya conocen el producto... Ya conocen el proceso... Y realmente... Yo lo que busco... No es decirles... Qué hacer a detalle... Pero... Tengo que asegurarme... Que en el plano personal... En el plano emocional... Están haciendo bien las cosas... Y que entienden bien... Y que están... En un buen momento para trabajar... Esto... Puede ser por ejemplo... Para un ingeniero... Que ya tiene tiempo trabajando... Y que nos toca liderarlo... Y a lo mejor tú dices... Oye... ¿Sabes qué? Pues aquí... Yo necesito simplemente ver... Que vaya haciendo bien las cosas... Y que se sienta bien... Si él se siente bien... Él va a sacar los resultados... Como lo ha venido haciendo... En los últimos años... Ahí el comportamiento de apoyo es alto... Y el comportamiento directivo es bajo... ¿Y qué voy a hacer... Cuando alguien tiene baja competencia... Pero tiene un alto compromiso... Pues voy a tener que tener un comportamiento de apoyo bajo... Pero un comportamiento directivo alto... Y ahí voy a tener algo que se le llama la... Tengo que decirle... Punto por punto qué hacer... Cuando alguien tiene baja competencia... Pues realmente voy a tratar de trabajar con ellos... Mucho... En la parte de decirles qué hacer... Siempre, todo el tiempo... ¿Ok? Muy bien... Entonces esta parte del liderazgo situacional... El estilo dirigente... Es para... Ya platicábamos... Individuos que tienen poca competencia... Y un alto nivel de compromiso... Esos son... Aprendices entusiasmos... Entusiastas... Aquí la idea es tratar de darles tarea por tarea... Y revisar lo que están haciendo... La parte de coaching... Son... Cuando tenemos aprendices desilusionados... Muchas veces no saben cómo hacer una tarea... Y tampoco están muy interesados en la sal... La parte de soporte... Es... Cuando la gente sabe bien qué hacer... Pero a lo mejor no se encuentran muy motivados... Y la parte de empoderar... Es cuando la gente... Sabe qué es lo que tiene que hacer... Y sabe cuándo tiene que hacer... Entonces el liderazgo situacional... Me ayuda para tener un nivel de confianza... Para evaluar el nivel de competencia... Para ver las funciones que tenemos que tener... Y para ver las habilidades que necesitamos... Junto con los conocimientos a desarrollar... Se complementa con los seis estilos de liderazgo... Ahora... Si nos hablamos en el plano personal... Me gustaría que ustedes en el grupo de WhatsApp... Me platicaran... Qué cualidades creen que debería tener un buen líder... O sea, cuando ustedes escuchan la parte de un buen líder... Qué cualidades se les vienen a la mente... Vamos a dejar unos momentos... Para que escriban en el grupo de WhatsApp... Las cualidades que debería tener un buen líder... Los espero... Vamos a ver qué nos dicen por acá... Las cualidades que debería tener un buen líder... Muy bien... Apertura a escuchar... Capacidad de comunicación... Claridad... Escucha... Empatía... Humildad... Sensibilidad... Empatía... Íntegro... Empático... Paciencia... Comunicación... Inteligencia... Empatía... Escuchar... Comunicación... Saber escuchar... Saber expresarse... Muy bien... Toma de decisión... Capacidad de motivar al equipo visionario... Perfecto... Bueno... Le llamamos... Que las cualidades principales... Tiene que ser un líder que impacta... Y este acrónimo... Son las cualidades que debería tener un líder... Y es muy importante... Que nosotros aprendamos a desarrollarlas... Para poder tener mejores resultados... Íntegro... Motivador... Perspicaz... Adaptable... Comunicador... Que sepa trabajar en equipo... Y que sea analítico... Esas son las cualidades que debería tener un buen líder... Decimos que es un líder que impacta... Ahora vamos a ver cada una de ellas... ¿Y qué implica la integridad? Cuando hablamos de un líder íntegro... Hablamos de honestidad... Ética... Y coherencia... Coherencia... Implica que lo que dice... Es lo que hace... Es decir... Cumple con lo que promete... Y tiene valores... También tiene que ver con ser transparente... También implica... Asumir la responsabilidad... Por sus acciones y errores... O sea... Una persona íntegra... Hace lo que dice... Predica con el ejemplo... Tiene ética... Y es coherente... Aquí Ricardo habla de algo muy importante... La resiliencia... La influencia positiva... Y el pensamiento innovador... Y Ramiro nos dice... La toma de decisión... Capacidad de motivar al equipo... Y ser un visionario... Excelente... El otro tema es la motivación... Tiene que ser capaz de inspirar... De estimular... De... Predicar por ahí... Con el tema... De un discurso... Que la gente se siente identificado... También fomenta... También fomenta... Un ambiente de trabajo positivo... Es empático... Comprende lo que necesita la gente... Les brinda apoyo... Un líder motivador... Siempre procura... Ver el lado positivo de las cosas... Y siempre se asegura... Que la energía de su equipo... Está lo más alto posible... Inspira... Ahora... ¿Qué tiene que ver la perspicacia... Con esto? Que es el elemento que sigue... Una persona perspicaz... Sabe... Y conoce su entorno... De inmediato... Entiende... El mensaje... Más allá de la interacción... Inicial... Puede saber... Y sabe leer... El ambiente... En su equipo de trabajo... O sea... Sabe cuando hay una situación... De un problema... Entre el equipo... Puede adelantarse... A que se presente un riesgo... O se materialice... Porque... Está enfocado... En lo que está haciendo... Para ser perspicaz... Hay que saber leer... A la gente... Y hay que saber... Ganarse la confianza del equipo... Para ver cuando hay algún cambio... En el nivel de la gente... Entonces es importante... La perspicacia... ¿Para qué? Para saber también... Cuando actuar... ¿Cómo? O sea... Un líder perspicaz... Se va a poder adaptar... De manera más rápida... Porque entiende... Los cambios en su entorno... De manera práctica... Esto... Va de la mano... Con la adaptabilidad... La adaptabilidad... Es que me tiene que ayudar... Para hacer... A los cambios... Para entender... Cuando hay cambios... También... Cuando hay algo que sale... Como no queremos... Él tiene que saber... Mantener la calma... Ser muy resiliente... La resiliencia... Es la capacidad... De poder salir bien... Librado... De una situación adversa... A través de un aprendizaje... Y una reflexión... Entonces... La adaptabilidad... Es un punto clave... Dentro del liderazgo... Si yo no me sé adaptar... Al equipo de trabajo... Y siempre quiero liderar igual... Voy a fracasar... Si yo no sé cambiar... Mis estrategias... Cambiar mis enfoques... Cambiar mis planes... Voy a fracasar... Como dice el último... Aquí... Es reconocer... Que no existe... Un enfoque único... De liderazgo... Tenemos que aprender... A adaptar los seis estilos... Según las necesidades... Específicas... El punto importante... De aquí... También es la comunicación... Nosotros tenemos que saber... Transmitir las ideas... Los mensajes... La visión... De una manera clara... Ser empático... Con la gente... Cuando nos toque... La retroalimentación... Ser muy específico... También... La parte de ser un buen comunicador... Tiene muchísimo que ver con saber escuchar... Si tú no sabes escuchar a la gente... Y no creas un ambiente de trabajo... Para que la gente te comparta su sentir... Eres un mal comunicador... Por ejemplo... Si yo le pido a mi equipo de trabajo... Al menos una idea de mejora... Y no me da ninguna... Eso dice más de mí como líder... Que de mi equipo... Yo tengo que aprender a leer eso también... Cuando hablamos de ser un buen comunicador... No es hablar por hablar... Tenemos que aprender de manera... A comunicarnos de manera asertiva... Y tenemos que aprender a... Dar retroalimentación... Y tenemos que aprender a... Escuchar... Lo que nos dice nuestro equipo de trabajo... La gran mayoría de las veces... Las soluciones... Están dentro del piso de trabajo... Y nosotros tenemos que aprender a escuchar... La parte de escucha activa... El otro punto es lo del trabajo en equipo... ¿Cuál importancia del trabajo en equipo? Sobra decir que la colaboración efectiva... Es lo que realmente... Hace que los individuos sobresalgan... Entonces nosotros como líderes... Nos va a tocar asignar roles... Asignar responsabilidades... Y tenemos que fomentar este apoyo... Y la colaboración entre todos... Tenemos que aprender a solucionar problemas en equipo... Tenemos que aprender a conocer las habilidades de mi equipo... Para saber quién tiene que hacer qué... Por ejemplo... En el equipo de trabajo de Solma... Yo sé perfectamente quién es el que mejor vende... Yo sé perfectamente quién es el que mejor diseña... Yo sé también quién es el que sabe más... En relación a temas de trato con el cliente... Yo tengo que saber quién hace mejor eso... Para poderlo asignar en los roles adecuados... Es imposible pensar que todo mi equipo... Trabaja igual en todas las condiciones... Entonces siempre va a haber habilidades intrínsecas... Dentro de cada uno de los miembros de nuestro equipo... Que nosotros... Tenemos que saber aprovechar... Pues el trabajo en equipo... Implica muchísimo... De que el líder... Asigne a la gente... En las cosas... Que más... Les interesan... Y que mejor... Saben hacer... Para aprovechar... Las habilidades de mi equipo... Otro punto importante es el analítico... O sea... Si yo no soy analítico como líder... Voy a ahogarme en un vaso de agua... Es imposible... Es imposible... Yo tengo que ser capaz de descomponer problemas complejos... Y voy a ser capaz... De evaluar datos... De ver evidencias... De identificar patrones... De ver tendencias... Yo tengo que ver eso de una manera clara... De una manera... Directamente... Analizada... Tengo que saber hablar con datos... Tengo que saber mostrar evidencia... Tengo que evaluar... De manera crítica las cosas antes de tomar decisiones... Entonces es muy importante... Toda esta parte... Analítico... Trabajo en equipo... Comunicador... Motivador... Íntegro... Tienes que ser un líder que impacta... Pues nosotros tenemos que desarrollar estas habilidades... Conocer mi trabajo... Conocer el trabajo... Perdón... Conocer mis responsabilidades... Saber enseñar... Saber mejorar... Y saber trabajar en la gente... Si yo no tengo la formación técnica de lo que estoy haciendo... Yo lo tengo que desarrollar... Si yo estoy como responsable del área de ingeniería... ¡Ah caray tú! Nunca me ha tocado ver un lanzamiento de un producto... Ok... Si yo no lo sé... Me tengo que rodear de gente que sepa... Tengo que conocer... Que implica un lanzamiento de producto... Si yo soy de un área de mejora continua... Y jamás he visto esto... Bueno... ¿Cómo le hacemos para tener... Un listado de proyectos? ¿Cómo le hacemos para tener un presupuesto de ahorros? ¿Cómo le hacemos... Para tener iniciativas de mejora? ¿Cómo le hacemos para hacer un mapeo de proyectos? ¿Cómo le hago la cadena de valor? O sea... La parte técnica la tengo que tener... También... Tengo que conocer mis responsabilidades... Tengo que saber exactamente el nivel de autoridad... Y qué tengo... Qué es lo que tengo que hacer... Y aquí viene la parte de saber cómo enseñar... Saber explicar... Y saber aplicar... Y también... Saber cómo mejorar... Para mí... Y para mi equipo... ¿Cómo voy a dar retroalimentación? ¿Cómo voy a identificar las oportunidades de mejora? ¿Cuál es el ciclo de mejora continua que tengo que tener... En mi lugar de trabajo? Y un punto clave... Pero no menos importante... Es saber trabajar con la gente... Sacar lo mejor de la gente... Saber hacer equipo... Saber colaborar con ellos... Entonces... Aquí... Empezamos a ver... Qué es lo que tengo que saber... Y qué cualidades tengo que tener como líder... Ustedes... Me van a ayudar... Y de estos conceptos... De este concepto... De qué es lo que va a desarrollar... Y de este concepto... De las cualidades de un buen líder... En base... A estos tres... O estos más bien... A estos dos... Estos dos conceptos... Las cualidades de un buen líder... Y qué necesitamos desarrollar... Me van a decir... Tres acciones... Tres acciones... Que podríamos hacer... Para... Desarrollar... Nuestras cualidades... Como líder... Tres acciones que podríamos hacer... Para desarrollar nuestras cualidades como líder... Es lo que me van a decir en equipo... Analicen lo que vimos... Y ustedes me van a decir... ¿Sabes qué? Puedo hacer esto... Por ejemplo... Te voy a poner un ejemplo... Oye... Pues podría ser... Entrevistarme con colegas... De una posición... Es una acción que podría ser... Oye... Podría... Empezar... A... Leer sobre liderazgo... Es otra opción... Oye... Podría empezar a tomar talleres de trabajo en equipo... Oye... Podría... Es decir... Hay muchas cosas que podríamos ir haciendo... Yo... Quiero que ustedes como equipo... Porque los voy a separar en equipos diferentes... Me digan... Tres... Acciones... Que podría ser... Para desarrollar esto... Adelante... ¿Alguno o todo? No puede ser todo... A lo mejor puede ser algunos... Adelante... Muy bien... Vamos a ver qué nos dice el equipo 1... Con Kenia... Ramiro... Juan... Y Luis... Amigos... Adelante equipo 1... ¿Alguien quiere comentar? Ramiro... Juan... Ok... Bueno... Si quieres lo digo yo Luis... Ok... Equipo número 2... Sí... Sería como número 1... El benchmark... Este... Con otra empresa... Dos... Identificación de habilidades en el entorno de trabajo... La 3... La 3... Es escuchar algún podcast... O estudiar algún libro de comunicación efectiva... 4... Desarrollo de nuevas habilidades de acuerdo a nuestras áreas de oportunidad... Ya que las conocemos ahorita... Este... Por las herramientas... Empezarlas a identificar... Y por último... Aceptar nuevos retos que salgan de nuestra zona de confort... Ya que ahorita ya nos supimos identificar... Pues empezar como que... Aceptar otros retos para empezar a desarrollar otras habilidades... Excelente equipo... Me gustó mucho... Fíjense... Aquí hablan de algo muy interesante... Hacer un benchmarking con otra empresa... O con otro colega... Nos va a servir... También la parte de podcast de comunicación efectiva... Me parece excelente... Incluso yo siempre digo... Yo sigo aprendiendo... Y si se preguntan... Que nadie se lo pregunta... Pero... Yo como consultor... Tuve que desarrollar habilidades de comunicación... Y... ¿Dónde las pulí? Las pulí con Toastmasters... Toastmasters es un grupo que existe en la mayoría de las ciudades... De hecho aquí sesionan en San Nicolás... Y durante la pandemia... Yo decía... Es que tengo que mejorar la manera en la que me comunico... Incluso durante la pandemia me tocó entrevistar a Marcus Dantus... Si ubican a Marcus Dantus... Si saben... ¿Le suena o no le suena? Sí... Sí... Bueno... Aunque no lo crean... A mí me tocó entrevistarlo... Entonces... Entrevista... Marcus Dantus... Y ahorita ya es muy diferente a como... O sea... Yo ahorita veo esa entrevista y digo... Chihuahua... No me salió tan bien... No me salió como yo hubiera querido... Pero... En fin... Mientras estaba preparándome para esta entrevista... Yo recuerdo que estaba súper nervioso... Y yo dije... ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Me va a salir mal? Yo creo que me voy a equivocar... Entonces... Les voy a platicar una nota completa... Para que vean cómo... Esto me llevó... A mejorar mis habilidades de comunicación... Primero... Yo trataba... Con una agencia... De publicidad... En aquel entonces... Esta agencia de publicidad... Uno de los consejos que me dio para mejorar la marca es... Rodéate de influencers... O sea... Asegúrate de tener a lo mejor algún influencer de tu... De tu ramo... Que tal vez te pueda apoyar... Y dije... En la torre... Pues no hay influencers de mi ramo... Buscándole... Encontré... Una persona... Esta persona... Le voy a llamar... Luisa... Tiene otro nombre... Tiene otro canal... Yo hablaba con ella... Dice... Oye... Pues... Me gustaría hacer una colaboración... Y no sé qué onda... Realmente... Esa persona... Pues la verdad es que era lo más parecido... Como que un influencer... Porque a veces hablaba cosas de ingeniería... Pero era más como que... De viajes y cosas así... Entonces realmente no tenía mucho... Que ver con... Con lo de ingeniería... Pero pues no había nadie... Entonces yo dije... Bueno... Le voy a hacer caso a esta persona... Y le voy a tratar de... De contactar... O ya se cuenta que estaba... Queriendo hablar con un artista de talla mundial... No que si mi agenda... No que si mi manager... No que si mis tiempos... O sea... Yo queriendo... Hacer una colaboración... Y ya se cuenta que es como si yo estuviera... Tratando de hablar con Shakira... O con Billones... O algo así... Entonces yo me sentía mal... Yo me sentía mal... Porque decía... Oye... Te estoy haciendo caso... De que vaya con un influencer... Voy con un influencer... Y me tratan como si fuera queda... O sea... Y ahora resulta que... Es como la superestrella... Pues no manches... Ni siquiera tenía tantos seguidores... Ahorita tengo muchos más yo... Entonces... Quejándome... Quejándome... Con... La persona con la que trabajaba... De la agencia... Me dice... Oye... Pues yo llevo las redes de Marcos Dantus... Y yo... Marcos Dantus de Shark Tank... Ya se imaginarán que en aquel entonces... Shark Tank... Pues era el boom... Porque fue durante la pandemia... Entonces cuando me dice eso... Le digo... Oye... Pues... Estaría bien padre... Entrevistarlo... Y ella dice... Pues yo puedo hacer que lo entrevistes... No... Cállate... Me volví... Loco... Y dije... En serio... Y realmente yo admiraba mucho a Marcos... Más allá de... Arturo... De Carlos Bremer... ¿Verdad? Yo soy fan de Shark Tank... O era... Ya ahorita la última temporada... No también... Entonces... Yo hablando con ella... Se llama Belén... Le digo... Belén... ¿En serio lo puedes conseguir? Sí lo puedo conseguir... Oye... Pues no crees que... Me consigue fecha como para dentro de un mes y medio o dos... Cuando me consiguió la fecha... Prácticamente... Me volví loco porque no sabía que iba a ser... Entonces investigando... Encontré un club que se llama Toastmasters... Que luego me di cuenta que tienen... En todas las sedes... Eso es algo muy de gringos... Si han visto que... Los gringos siempre están preparados para dar un discurso... Y si han visto por ejemplo... Que un luchador de la WWE... Rápidamente es actor... Y que un random... Que se hace viral por algo... Luego aparece... Como comentarista en la tele... O que una estrella de reality show... Después se hace conductora de su propio podcast y todo esto... Y es algo que yo veía que me llamaba mucho la atención... Porque yo decía... Oye, pues en Estados Unidos... A la gente lo preparan a hablar desde chiquito... Si ustedes han visto... Cultura pop de Estados Unidos en series o televisión... Ustedes estoy seguro que están familiarizados con lo de show and tell... ¿A alguien le suena eso? Que ven que los niños van a la escuela y... Y hacen este show de... O esta... Esto de show and tell... Y que presentan algo y que platican sobre qué es y todo esto... ¿Les suena familiar? Sí. ¿Han visto también que en la mayoría de las escuelas gringas... Hay teatros... Y que prácticamente todos... Los niños que estudian en las escuelas de Estados Unidos... En algún momento participaron en una obra de teatro? Yo algo de lo que me daba cuenta... Y que crucé... Con el conocimiento que tenía... Porque también en alguna vez... En la película de American Factory... Los coreanos están hablando de los estadounidenses... Y dicen... Los estadounidenses tienen un tema... De que tienen demasiada confianza en sí mismos... Y yo empecé a analizar y dije... Sí, es cierto... El estadounidense promedio sabe hablar... El estadounidense promedio sabe comunicarse... El estadounidense promedio lo pones en frente de una cámara... Y no tiene problemas... Y los latinos no... A nosotros no nos enseñan a comunicarnos... Nosotros la parte de hablar al frente... ¿Qué es lo que pensamos? Hablar al frente... Ah... Voy a leer las diapositivas... Y voy a estar viendo a ver que las lean... Y no es así... Entonces todo eso que me estaba acordando... Vino a colación cuando conseguí la entrevista con Marcos Santos... Y yo dije... No... No puedo... No prepararme... No puedo sentir que ya estoy preparado... Porque esto es muy importante... Entonces... Busqué a Toastmasters... Y Toastmasters nace en Estados Unidos precisamente para eso... Para preparar a la gente a comunicarse... Yo estuve con el capítulo de Guadalajara... Y online... Y la verdad es que tengo grandes experiencias... Yo lo recomiendo ampliamente... Y si ustedes quieren aprender a comunicarse mejor... Mi primer consejo es... Busquen el capítulo de Toastmasters de su localidad... Y dedíquenle tiempo... Aquí en Monterrey, en San Nicolás... Creo que se hicieron los jueves... Está... Creo que por el Teatro de la Ciudad de San Nicolás... Si tienen oportunidad... Entonces... Yo contraté a una persona de Toastmasters a Araceli... Para que me diera coaching... En cuanto a cómo desarrollar la entrevista... Entonces lo que ustedes ven... En la grabación... Es la versión como número 6... De la entrevista original... Entonces son 10 preguntas que planteo... Pero de esas 10 preguntas... Las tuve que mover... Un montón de veces... Haciendo los ensayos... Entonces ensayé mucho... Platiqué mucho... Traté mucho con Araceli... Y el tema es que yo me di cuenta que... Esos son de las principales cosas... Que no nos enseñan... En la escuela... Y no te la enseñan tampoco... En tu círculo social... Porque incluso cuando alguien habla mucho... O habla bien... Nosotros tendemos a decir que es un royer... ¿Cierto o no es cierto? Por eso conseguí... Yo concibo cuatro cuadrantes... En esto... Uno tiene que ver con la calidad del mensaje... Y otro tiene que ver con la calidad del comunicador... Entonces... Yo tengo que llegar a ser un gran comunicador... Con una gran calidad de mensaje... La gran calidad de mensaje... Me la da la evidencia... Los datos... Y el cómo cuento la historia... Y ser un buen comunicador... Me lo da... La confianza... El carisma... Las habilidades blandas para comunicar... Este cuadrante... Donde soy un... Muy buen comunicador... Un muy buen mensaje... Uso evidencia... Uso el storytelling... Y cuento una gran historia... A través de datos... Ese es el cuadrante que yo quiero llegar... Tengo... Otro cuadrante... Donde yo soy... Muy bueno contando una historia... Pero... La calidad del mensaje... No es el adecuado... En este cuadrante... Soy un rollero... Pues estoy diciendo algo... Que me pudo haber tomado cinco minutos... Pero me tardé 25... Y soy muy bueno... Y hago anécdotas... Y tú te sientes identificado... Y me quieres seguir escuchando... Pero... ¿Qué crees? El contenido del mensaje es oso... Eso es ser... Rollero... Y luego tengo la contraparte... Cuando el contenido del mensaje... Es... Muy bueno... Pero la calidad del comunicador es mala... Ahí... Yo estaría cayendo... En ser muy aburrido... Cuando yo cuento una historia de... Y entonces... Y entonces... Y entonces... Y entonces... Y no hay... Retos... No hay tramas... No hay cosas que me enganchen... Pues se hace cuenta que va a ser una presentación aburrida... Si te fijas... Acabo de usar esto... Para explicarte... Una entrevista de YouTube... Y fue bastante más interesante... Que lo que te conté... Que si te hubiera dicho... ¿Qué crees? Una vez entrevisté a Marcos Dantos... Cierto... Cierto... No es cierto... Entonces... La moraleja de la historia es que hay que aprender... A esos cuadrantes... De la calidad del mensaje y la calidad del comunicador... Y eso es parte de lo que vamos a ver... En los siguientes módulos... Quiero que tengan eso en mente... Porque... Ustedes van a tener una tarea... Y en la primera de nuestras tareas... Van a hacer una presentación de máximo cinco minutos sobre liderazgo... Así de sencillo... No... Quiero... Que lo vean como... Oye... ¿Sabes qué? Tengo que hacer una investigación súper detallada... Y voy a hacer mi tesis sobre liderazgo... No, no, no... No sé... Las fuentes que acabamos de ver... Porque si yo hablo de liderazgo... Hay un montón de fuentes... Pueden usar lo que vimos... Pueden complementar con algo... Pero yo quiero que me platiquen durante cinco minutos sobre liderazgo... Con el tiempo contado... Y yo quiero que participen los ocho... Yo quiero que para el próximo miércoles... Ustedes le dediquen un tiempo... Para hacer una presentación... Que puede ser un slide... Pueden ser veinticinco slides... Pueden ser tres slides... Puede ser ningún slide... No tengo problema con eso... Pero yo quiero que ustedes... Me platiquen durante cinco minutos sobre liderazgo... Si alguien dice... No lo hice... No pasa nada... No tengo problemas con eso... Lo que sí es que esto nos va a ayudar... Porque nos va a preparar para lo que sigue... Entonces... ¿Dudas sobre la tarea? No, ninguna... No, ninguna... Ok... Aquí... Si quieren subir material para apoyo... Lo van a subir acá... En... Academia Solva... Aquí está la sesión uno... Y aquí está... Ah, bueno... Hay que agregar... Ahorita lo voy a pedir a... A Braulio... A Brenda... Que el lunes... Vamos a agregar... A partir de lunes van a poder agregar la tarea uno... Es sin formato... ¿A qué me refiero? Pueden usar... Pueden usar... No voy a usar nada... Voy a usar un Word... Adelante... Entonces... Esa va a ser la tarea... Si van a subir algún documento... A partir del lunes ya va a estar... La parte de la tarea uno... Muy bien... ¿Dudas en relación a... Liderazgo... Estilos de liderazgo... Conocimientos que tiene que tener un líder... Y... ¿Las cualidades que debería tener? No... ¿Qué les pareció este apartado? ¿Interesante? Sí... Muy bueno... Un poquito... Amplio el panorama... Ya... Ahora... Este... Poniéndole... Conceptos... A... Lo que tal vez ya sabemos... O lo que tal vez ya vivimos... Entonces... Este... Pues ayuda... A ponerle nombre... Muy bien... Pues muchas gracias... Bueno... ¿Qué pasa... Si nosotros... En la parte personal... No estamos bien... Y queremos liderar... Ahí es donde entra el concepto de la inteligencia emocional... Nosotros tenemos que saber bien... Cómo estamos... Para poder ejercer bien nuestro liderazgo... Y la parte de inteligencia emocional... Es algo que Daniel Goldman... Lo pone en su libro... De liderazgo... El poder de la inteligencia emocional... Y lo reduce a... Cuatro elementos que son súper importantes... Que te voy a ir explicando a continuación... Y que precisamente nos van a servir... Para poder mejorar nuestros resultados... ¿Por qué? Porque si no tenemos bien desarrollados estos elementos... No vamos a poder liderar de manera adecuada... Y podemos acabar siendo un líder impulsivo... Un líder iracundo... Un líder bipolar... Un líder que se autopercibe mejor de lo que es... O un líder que está disociado de la realidad... Si no conocemos los conceptos de inteligencia emocional... Podemos acabar en eso... Entonces... Nuestro buen amigo Daniel Goldman... Nos dijo... Que... La inteligencia emocional... Son las habilidades que nos ayudan... Para poder mejorar... La manera en la que ejercemos nuestro liderazgo... Y... Que los líderes que tienen... Niveles más altos de inteligencia emocional... Comprenden mejor... A los miembros de su equipo de trabajo... Y los gestionan mejor... Yo no puedo gestionar un equipo de trabajo... Si no soy capaz de gestionar mis emociones... Así de sencillo... Yo no puedo tener un buen resultado... Gestionando un equipo de trabajo... Si no soy capaz de gestionar mis emociones... Y por eso... Los cuatro elementos que componen la inteligencia emocional... Tenemos que conocerlos... Y aprender a desarrollarlos... Y son... La autoconciencia... La autorregulación... La empatía... Y las habilidades sociales... Y estas son fundamentales para que un líder sea exitoso... Y vamos a ver qué es cada una de estas cosas... Primero la autoconciencia es saber... Cuáles son nuestras habilidades... Estar conscientes de cómo... Lo que hacemos afecta a los demás... Y... Que conozco mis fortalezas... Conozco mis debilidades... Conozco mis valores... Y sé perfectamente cuál es el nivel que tengo... En mis habilidades técnicas... ¿Qué es... O cómo es alguien que tiene un buen nivel de autoconciencia? Sabe que sabe y sabe que no sabe... Así de sencillo... Y cómo es alguien que no tiene un buen nivel de autoconciencia? Es alguien que a veces está como... Disociado de la realidad... Que cree que sabe más de lo que sabe... Y que incluso se siente superior... Y que no es capaz de pedir ayuda... A pesar de que esté en una dificultad... Entonces nosotros tenemos que ser claros... Y conscientes sobre qué conocemos... Y sobre lo que desconocemos... Y tenemos que estar abiertos... Escuchados... Ahora... La autoconciencia es uno de los elementos claves... Para poder decir que tenemos inteligencia emocional... Porque nos dice dónde estamos parados... Y nos dice bien claro... Qué tenemos... Y qué nos falta... Esa parte de la autoconciencia nos ayuda para definir quiénes somos... Y cómo somos como líderes... El otro parte es la autorregulación... Y la autorregulación es gestionar nuestros impulsos... Gestionar nuestros comportamientos... Un líder que no sabe autorregularse... Es un líder explosivo... Y no sé si han visto... Algunas veces eso que dicen... No, es que es un gran líder... Porque él grita... Y que él habla... Y que él habla fuerte... Y que él le pega a la mesa... ¿Les suena eso? Que algunas veces pensamos que eso es... Como demostrar el liderazgo... Y andar levantando la voz... ¿Han escuchado esa parte? ¿O han visto eso alguna vez? No lo he visto... Pero sí lo he escuchado... Entonces... Eso no es liderazgo... O sea, eso nos habla definitivamente de alguien que no se sabe regular... En mi carrera... Yo tuve que aprender a autorregularlo... Lamentablemente... Y eso sí tengo que declararlo... Algunas veces yo tendía a ser muy impulsivo... Algunas veces yo quería que las cosas se hicieran rápido... Y se hicieran bien... Y que no nos equivocáramos... Entonces yo era muy poco... Tolerante... Al error ajeno... Y al propio... Yo me exigía mucho... Y exigía mucho a mi equipo... Pero también... Caí en ese error... De no saber manejar el estrés... De no saber tomar decisiones bajo presión... E incluso... Es cuando decimos a veces... Decide con el estómago... Si han escuchado esa frase... A eso se refiere la autorregulación... La falta de autorregulación... Nosotros tenemos que saber decidir... Aunque las cosas estén mal... No tomarlo personal... Se... Cuestionan los procesos... No las personas... Se juzgan los procesos... No las personas... Y tuve que aprender eso a lo largo de los años... El otro es la empatía... Y la empatía... Es el... Tener... Bien... Claro... Cómo haces sentir a la gente con lo que le dices... Los líderes que son empáticos... Son más sensibles... A las necesidades... Y a lo que les preocupa a sus colaboradores... Y si tú eres empático... La gente... Hace una conexión más genuina y profunda... De hecho... No sé si analizaron... Que les pregunté... Qué serie les gusta y qué serie no les gusta... A la gente le gusta mucho eso... Es más fácil que alguien conecte contigo... Si esa persona... Habló de cosas que le gustan... Que si nunca ha hablado contigo más de trabajo... La empatía... Nos ayuda para conectar con los demás... La empatía... Nos ayuda a poder transmitir mejor un mensaje... La empatía... Nos ayuda a conocer cómo se puede sentir la otra persona... Si yo le digo algo malo... Hay muchas maneras de decir que un resultado está bien... Y hay muchas maneras de decir que un resultado está malo... Por ejemplo... Tú puedes decir... Pues sí... Llegamos a la meta de ventas... Sí vendimos los 500 mil pesos mensuales... Pero pues... Ya para si no... Ya lo hemos hecho otras veces... Ah caray... Fíjate... Estás dando un buen resultado... Estás diciendo que lo hiciste... Y como quiera estás atacando al equipo... Si yo quisiera dar el mismo mensaje... De una forma simpática... Sería bueno... Primero que nada... Felicidades... Llegamos a la meta de los 500 mil pesos... Podemos decir que fue un muy buen mes... Ahora necesitamos saber qué tenemos que hacer... Para volverlo a repetir... Pero si tú ves... Es un mismo mensaje... De una manera completamente distinta... Y el otro es la habilidad... Las habilidades sociales... Y aquí ya empezamos a hablar... La negociación... La resolución efectiva... La resolución de conflictos... La capacidad de influencia... La manera en la que doy retroalimentación... La comunicación efectiva... La comunicación asertiva... Estas habilidades sociales... Es lo que me ayudan... A hacer que el equipo se cohesione... O sea si yo quiero ser un buen líder... Yo tengo que desarrollar bien a mi equipo de trabajo... Y yo si quiero desarrollar bien a mi equipo de trabajo... Tengo que tener buena inteligencia emocional... Para poder ser empático con ellos... Para poder saber qué les falta... Para poder comunicarme bien con ellos... Para poder saber... De mi equipo de trabajo... Qué me complementan... Por ejemplo... En Solma... Hay un miembro de nuestro equipo de trabajo... Que complementa perfectamente la parte vocal... ¿A qué me refiero? Esa persona... Siempre que algo... No le parece correcto... Lo expresa... Y me encanta que haga eso... Porque si algo cree que no es justo... Si algo cree que... No va a funcionar... Si algo cree que... No está convencida... Lo dice... Entonces cuando nosotros tenemos a alguien así en nuestro equipo... Tenemos dos opciones... Una... Si no fuéramos autoconscientes... Decimos... Pues tú qué... A ti qué te importa... Tú hazlo... Te lo estoy diciendo... ¿Verdad? Como somos autoconscientes... Pensamos... Ah caray... Si me lo está diciendo... Es por algo... Si me lo está diciendo... Es porque tenemos que complementar lo que estamos haciendo... Entonces la autorregulación me sirve también para poder... Conocer qué me falta a mí... Cuando estoy dando un mensaje... Conocer quién de mi equipo... Soporta o complementa lo que necesitamos... La autorregulación me ayuda... A modular el tono del mensaje... El tono del mensaje es importante... Y depende de las condiciones... El hecho de que por ejemplo... Si estábamos hablando de una meta de 500 mil... Y realmente llegamos a 100... Pues tampoco puedo decir... Ay no... Pues qué mal... Pues hay para la otra... Pues... Tampoco... ¿Verdad? O sea... Vamos a tener que tomar un punto medio en el que... Oye... Necesitamos ver qué fue lo que pasó... Necesitamos analizarnos todos... Necesito yo como líder... Saber qué pasó... Porque si llegamos a esos resultados... Porque hay muchas cosas que no hicimos bien... La parte de la empatía... El cómo damos un mensaje... Puede afectar directamente... El resultado de la gente... Lo está haciendo por compromiso... Lo está haciendo porque realmente le sirve... Lo está haciendo porque está convencido... Todo eso nos lo da la empatía... Y por último... Las habilidades sociales... Sabernos comunicar... Saber dar feedback... Saber escuchar... Saber negociar... Nos va a servir... Para poder mejorar lo que estamos haciendo... Entonces... Ayúdenme por favor... Para... Identificar... Con 1, 2, 3 y 4... Cuál es cada uno de estos... Cuál es autorregulación... Cuál es habilidades sociales... Cuál es empatía... Y cuál es autoconciencia... Escríbanlo en individual... En el grupo de Whatsapp... Adelante... Muy bien... Primero... Autoconciencia... Es estar al tanto de nuestras limitaciones... Y puntos fuertes... Y sentirte cómodo hablando de ellos... Segundo... La autorregulación... Es no dejarse llevar por las emociones... Incluso canalizarlos de forma útil... Tercero... Empatía... Implica considerar los sentimientos de los demás... Y cuarto... Habilidades sociales... Tiene que ver con la facultad de saber... Gestionar... Las relaciones con los demás... ¿Ok? Muy bien... Antes de movernos... Bueno... Vamos a ver un video aquí... De inteligencia emocional... Que ahorita vamos a ver... Un poco más al respecto... ¿Sale? Ahí va... Déjenme pongo aquí... Para que se vea mejor... Ahí voy... Veamos esto... Como seres humanos... Poseemos tanto mente racional... Como emocional... La mente racional... Está relacionada... Con nuestra capacidad de emitir pensamientos... De manera lógica y analítica... Es un proceso del cual... Somos completamente conscientes... En contraste... Tenemos nuestra mente emocional... Encargada de los sentimientos e impulsos... Nuestras emociones han sido un legado... Que nos han dejado nuestros antepasados... A través de miles de años de evolución... Nuestros más primitivos ancestros... Solo poseían cerebro reptiliano... Y cerebro límbico... Tiempo después se desarrollaría la neocorteza... La cual es responsable de nuestra parte racional... Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y sentimientos... Los cuales cuando operan en armonía... Nos ayudan a tomar mejores decisiones... Y a tener comportamientos más asertivos... Sin embargo... Debido a esa estrecha relación que existe entre nuestra parte racional y emocional... En ocasiones se produce lo que se denomina secuestro neuronal... Donde nuestro cerebro límbico... Encargado de nuestras emociones... Es capaz de controlar nuestra racionalidad... Es por ello que a veces impulsados únicamente por nuestras emociones... Tenemos comportamientos completamente irracionales... Como por ejemplo gritar... Insultar... E incluso golpear a alguien en un momento de ida... Es por ello que controlar nuestras emociones... Es un factor fundamental y determinante... Para tener resultados satisfactorios en muchos aspectos de nuestra vida... Esta nueva perspectiva... Nos muestra que nuestro coeficiente intelectual... No es el único factor clave que determina éxitos futuros... Ya que la inteligencia emocional... Puede llegar a ser incluso más importante... Tener inteligencia emocional abarca cinco pilares fundamentales... El primero de ellos... Es entender nuestras propias emociones... Donde tenemos que reconocer nuestros sentimientos... Ser conscientes de nuestro estado anímico... Y saber lo que lo está provocando... El segundo... Es manejar nuestras emociones... Es decir, saber controlar y tener comportamientos asertivos... Cuando una emoción emerge... El tercer factor es la motivación... A mi juicio este es uno de los más importantes... Y tiene que ver con la capacidad de estar motivado... Y persistir a pesar de no obtener los resultados deseados... También tiene relación con la capacidad de evitar la gratificación inmediata... En un video anterior... Ya habíamos hablado sobre el famoso experimento del mazmelo... Donde aquellos niños que tuvieron la capacidad de esperar 15 minutos... Para recibir dos mazmelos en lugar de uno... Mostraron años más tarde mejores resultados en muchos aspectos de sus vidas... El cuarto pilar fundamental es la habilidad para reconocer las emociones de los demás... Esto es denominado empatía... Y por último... Tenemos la capacidad para administrar tus relaciones con los demás... Ahora veamos en más detalle cuáles son las emociones más importantes que debemos aprender a controlar... Ya que pueden afectar negativamente nuestra vida... La primera de ellas es la ira... El problema con esta emoción... Es que si no la controlamos va a ir aumentando progresivamente... Es por ello que en ocasiones vemos como dos personas empiezan con una discusión aparentemente tranquila... Y luego llegan incluso a los golpes... Por ello, cuando estés enojado... Lo mejor será buscar distracciones tales como dar una caminata... Ver alguna película... Leer... Pero lo aconsejable es tratar en lo posible de no pensar en la situación que te hizo enojar... Ya que entre más pienses en ello... Más razones encontrarás para seguir enojado... La segunda emoción a controlar es la ansiedad... Como seres humanos somos expertos en visualizar los peores escenarios posibles... Nos preocupamos incluso por cosas que jamás van a suceder... Por eso lo mejor en este caso siempre será preguntarte... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Seguramente con esto descubrirás que las consecuencias en la mayoría de ocasiones... No son tan catastróficas como piensas... Y por último, es importante evitar la depresión... Para ello puedes buscar distraerte con otras personas... Hacer ejercicio... O ayudar a los demás a través de servicio comunitario... Controlar las emociones negativas es importante... Porque estas pueden tener repercusiones directas en nuestra salud... Se dice que las personas que sufren de ansiedad... Tienen un doble de posibilidad de contraer una enfermedad... Por otra parte... La ira parece ser la emoción que más daño hace a nuestro corazón... Esto no significa que tengas que suprimirla en todo momento... Es normal tener un disgusto de vez en cuando... Pero lo más importante es tener cuidado en que este comportamiento no se vuelva recurrente... Por otro lado... Las emociones positivas que debemos cultivar es el optimismo y la esperanza... Las cuales nos ayudan a tener grandes expectativas sobre nuestros resultados... En el libro se describe cómo los estudiantes de Asia... No aceptan las debilidades académicas... Sino las ven como una oportunidad para estudiar más... Lo que a la larga... Les brinda mejores resultados... En otro campo donde estas emociones parecen jugar un papel fundamental... Es en los vendedores... Aquellos con una mentalidad más positiva... Pueden aceptar con mejor disposición la alta tasa de rechazos... Y logran mejores resultados de ventas... En cuanto a la salud... El optimismo también puede jugar un papel muy importante... En un estudio realizado con 122 hombres... Quienes habían sufrido un ataque al corazón... Se tomaron los 25 más optimistas... Y los 25 más pesimistas... Ocho años después... Se determinó que 21 de los más pesimistas habían muerto... Mientras que de los más optimistas solo lo habían hecho 6... Como vemos... Entender nuestras emociones y controlar nuestros impulsos... Nos permite mejorar muchos aspectos de nuestra vida... La inteligencia emocional también nos ayuda a tener empatía con las demás personas... A escuchar sus puntos de vista... Lo que a la larga nos brinda la posibilidad de tener mejores relaciones... En los negocios este aspecto es muy importante... Imagina por un momento un jefe cuyo temperamento sea tan intimidante... Que a las demás personas les dé temor hacerle una sugerencia... Esto afectaría la capacidad de comunicación... Lo cual puede traer resultados catastróficos... Tal como ocurrió con un piloto de avión... Quien tenía un temperamento tan fuerte... Que su copiloto por evitar confrontaciones... No le hizo saber que estaba cometiendo errores... Y el resultado... El avión terminó en un accidente donde murieron 10 personas... Esto es un ejemplo donde podemos ver... Que lo mejor siempre será tener la capacidad de ver los otros puntos de vista... De no irritarnos... Si no estar abiertos a aceptar las críticas... Si eres tú quien necesita lanzar una crítica... Procura ser específico... Y ofrecer una solución efectiva... Recuerda que hoy un líder no es aquel que domina... Sino aquel que persigue metas comunes con todo un equipo... Todo lo explicado anteriormente... Es una invitación a conocer y manejar adecuadamente nuestras emociones... No hacerlo... Puede significar escalar conflictos que fácilmente se podrían haber resuelto por medio del diálogo... También las personas que no son conscientes de sus emociones... Son más propensas a utilizar el alcohol o las drogas para cambiar su estado emocional... Pero esto nunca será una solución efectiva... Y lo que hará será crear dependencia... La falta de inteligencia emocional también es la responsable de muchos actos violentos... Que bajo otras circunstancias hubiesen sido prevenidos... Por último recapitulemos... Tenemos dos tipos de mentes... Una mente racional y una mente emocional... Nuestra mente emocional es heredada de nuestros ancestros... Y fue a partir de ella que se desarrolló la neocorteza... Responsable de nuestro pensamiento lógico y analítico... Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y nuestras emociones... En la mayoría de ocasiones, tanto nuestra razón como nuestra emoción operan armónicamente... Lo que nos permite tomar mejores decisiones y tener comportamientos asertivos... Sin embargo, en algunas ocasiones, nuestro cerebro emocional toma control de nuestra razón... Lo cual nos lleva a hacer cosas o tomar decisiones de las cuales luego nos arrepentimos... Por ello se considera importante tener inteligencia emocional... Para lo cual es necesario tener en cuenta lo siguiente... Primero, conocer nuestras emociones... Segundo, manejarlas... Tercero, tener motivación... Especialmente en los momentos donde las cosas no están saliendo como deseamos... Cuarto, aprender a reconocer las emociones en los demás... Y por último, aprender a manejar nuestras relaciones... Es importante también tener en cuenta... Que las emociones negativas que más debemos controlar... Son la ira, la ansiedad y la depresión... Ya que tienen repercusiones directas en nuestras relaciones... En nuestra salud y en los resultados que obtenemos... De esta manera concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro... Si te gustó este video, por favor apóyame con un me gusta... Y suscríbete a mi canal para tener más resúmenes animados como este... Muchas gracias por el apoyo recibido... Y esperen un nuevo video pronto... ¡Muy bien! Interesante... Esta parte de la inteligencia emocional... Y ahora sí... En equipo, me van a ayudar... Y van a decir... Acuérdense que sigue la parte de... Liderazgo... Y inteligencia emocional... Vamos a reflexionar... Y díganme... Cómo afecta... La inteligencia emocional... Y nuestro estilo de liderazgo... A nuestros resultados... Les vamos a platicar cinco minutos... Para reflexionar... Sobre cómo la inteligencia emocional... Y nuestro estilo de liderazgo... Va a afectar... A nuestros resultados... Vamos a platicar... Cinco minutos... Rapidito... Y regresan a decirlo... Adelante... Vamos a ver... El equipo... Número uno... Por favor... Con Luis, Montserrat, Ramiro y Ricardo... ¿Qué onda? ¿Cómo nos afecta esto? Bueno... Pues al final de cuentas... Llegamos a la conclusión... De que... El no saber controlar las emociones... Pues nos afecta al final de cuentas... En la toma de decisiones... ¿No? El cómo sobrellevar la actividad diaria... Y pues ahí tenemos una afectación grave... ¿No? El cómo dirigirnos... El liderar... Y... Es un rollo... Perfecto... Vamos con el equipo número dos... Adelante... Siguiente equipo... Hola... Nos iba a ayudar Karen... Nada más que creo que por error... Se salió de la sesión... No sé si ya está aquí... Y pues bueno... Si no lo resumo yo... Lo que platicamos... Pues fue básicamente... Que muchas veces... O lamentablemente... No dejamos los problemas de casa... En casa... Los llevamos al trabajo... Este... Y pues a veces nos desquitamos... ¿No? Con el personal... O con el equipo... Y pues eso no nos ayuda... Como tal... A poder llevar una reunión placentera... Este... O muchas veces... También cuando alguien nos está comentando algo... Pues todo le vemos el lado negativo... ¿No? Pero es precisamente porque... Pues no sabemos trabajar como tal... La inteligencia emocional... Perfecto... ¿Algo que creas que sería bueno... Complementar? ¿O que creas que no mencionamos... Y que sería bueno decir? Pues ahí lo que nos dijo Juan Carlos... Es como dicen... Los problemas de casa... Pues hay que dejarlos en casa... Este... Y a lo mejor pues... Digo... No está de más tomar alguna... O sea... Si sabemos que carecemos... O... Bueno... No carecemos... Sino de que... Nos hace falta... Trabajar esa parte de inteligencia... Emocional... Pues digo... Pues... Un apoyo de... De un experto... ¿No? Totalmente de acuerdo... Digo... Realmente yo estoy seguro... Que hay mucha gente muy talentosa... Que por carecer de inteligencia emocional... No tiene... El puesto que merece... O sea... Sabes que es muy bueno... Pero... No trata bien a la gente... Es muy bueno... Pero es muy explosivo... Es muy bueno... Pero... Como que sobreestima... Su capacidad... Es muy bueno... Pero no sabe... Eh... Maltrata a la gente... Cuando todo lo dice... De una manera pasivo-agresiva... Entonces... Es muy común... Que pueda llegar a pasar... El no conocer... La inteligencia emocional... Nos puede afectar... Definitivamente... En el mediano... O largo plazo... Nuestros resultados... Por eso decimos... Que... Se complementa... Con los estilos de liderazgo... Porque una es la parte técnica... Y otra... Son estas habilidades blandas... Si tú no conoces... Los conceptos de inteligencia emocional... No sabes... En qué tienes que trabajar... Y si tú no conoces... El... En temas de liderazgo... No vas a saber... Cuál estilo de liderazgo utilizar... De acuerdo... Al... La situación... Que se está presentando... Entonces... Mis consejos... Yo creo que lo resumiría en... No te tomen las cosas personales... Trata... De aprender a escuchar... Predicar con el ejemplo... Ser humilde... Y... Ahora sí que... Trata... Trata a los demás... Como te gustaría que te tratase... En el trabajo... Fuera del trabajo... Esto te lo digo porque... Una vez... Lamentablemente... Le pegué... A un carro... Ahorita que está lloviendo... Te platico que una vez en... Algo que... Lo aprendí de mala manera... ¿Verdad? Porque... Saliendo... Un día que estuve lloviendo... Aquí afuera de mi casa... Yo manejaba en aquel entonces... Un Ford Focus... Viejito... Este... Y me fallaba un poquito... En algunas cosas... De hecho los frenos estaban muy abajo... Como que le faltaba... Ahorita las balatas... Entonces un día que estaba lloviendo... Venía muy enojado yo... Por un tema personal... Y... Al momento de salir de la colonia... No alcancé a frenar a tiempo... Y le acabé pegando a alguien... Ahí la realidad es que... Pues me... Primero me saqué de onda... Porque pues la neta... No le pegué fuerte... Realmente fue un... Choco por alcance leve... Pero sí estaba como que muy enojado... Entonces lo primero que pensé... ¿Sabes qué? No puedes... Llegar con esta persona así... En dos segundos... Lo primero que hice fue bajarme y preguntar... Oye... ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? Inmediatamente sentí como la gente le cambió el semblante... ¿Por qué? Porque si la persona se había molestado porque le había pegado... En el momento en que le pregunté si estaba bien... Que no le había pasado nada... Ya le cambió el semblante... Ya pude... Total... Le acabamos hablando del seguro... Me eché la culpa... Pero esa vez me di cuenta... Que la realidad... Ahorita ya uniendo los puntos... Es que si hubiera... Traído el problema que traía en la casa... Y me lo hubiera llevado... Y luego aparte... Como vi que esa persona estaba enojada... Pues nos evitamos un play toro... Entonces ahí es importante tener esta inteligencia emocional... Siempre... Dentro y fuera del trabajo... Ahora... Siguiendo con este... El tema del liderazgo... Hay una parte interesante... El señor John Maxwell... Que es una de las autoridades en el tema del liderazgo... Y de una pirámide... Que le llaman los cinco niveles de liderazgo... Y esto es importante... Porque nos debe de llevar hacia dónde vamos... Y dónde estamos ahorita... Este... John Maxwell es un autor... Muy, muy, muy conocido... En temas de liderazgo... Y este modelo tiene cinco posiciones... La primera de ellas... Es el liderazgo por posición... Es decir... Te siguen... Porque deben hacerlo... Aquí el nivel de compromiso es mínimo... ¿Cómo es liderazgo por posición? Bueno... Supongamos que te dejan... A cargo de... El área de mejora continua... Y tú tienes cuatro ingenieros... El primer nivel de liderazgo que tú tienes... Es liderazgo por posición... Ellos te siguen... Te hacen caso... Porque... Lo deben de hacer... El segundo es por permiso... Y aquí es... Te siguen porque quieren... O sea, realmente... Tu carisma... Tu forma de trabajar... La manera en que te conduces... Y aquí puede ser... ¿Por qué lo relaciono con mejora continua? Porque hay muchos ejemplos en mejora continua... Y si nos vamos a posición... Por posición es... Ah, ¿sabes qué? El supervisor de producción... Pues está en un proyecto de SMED... Tiene que participar... Con el responsable de mejora continua... Con el ingeniero de mejora continua... Lo tiene que hacer... ¿Por qué? Porque está en el proyecto... Eso es por posición... Por permiso... Es porque quieren hacerlo... O sea, a lo mejor... Esta persona... De supervisión... Ya está convencida... Y le gustó cómo trabajaste... Le gustó lo que le vendiste... Le gustó cómo le comunicaste... El problema de SMED... Y ahora te sigue... Por convicción propia... No eres su jefe... No está obligado a seguirte... Ni está obligado a colaborar contigo... Pero por convicción propia... Pues sí... El siguiente es por producción... Aquí es cuando ya tenemos resultados... El nivel 3... Ya son resultados tangibles... Y a lo mejor aquí... Se corrió la voz... Que en el área de inyección... Habías hecho un proyecto... Y que la gente está muy contenta... Y que incluso... Pues... Les conseguiste un carrito de herramientas... Les conseguiste un reloj... Para medir los cambios de modelo... Les conseguiste herramientas que les hacía falta... Incluso... Les apoyaste para que tuvieran pintura... Y que pudieran pintar las cosas... Entonces... Todo eso... Lo vieron los demás en la planta... Y dijeron... ¿Y sabes qué? Pues... Ya sabemos que Ramiro trabaja muy bien... Deberíamos de invitarlo a nuestra área... De ensamble... Para que Ramiro venga a ensamble... Y nos ayude también con los problemas que tenemos... Ramiro ya tiene una trayectoria hecha... Ya ha realizado proyectos... La gente... No nada más lo sigue... Porque es el ingeniero de mejora continua... Sino también porque les interesa que vaya a su planta... Ahí es por producción... Ya tiene resultados que te respondan... Y la misma gente quiere colaborar contigo... Nosotros cuando estamos en una posición de mejora continua... Es muy común que tengamos la responsabilidad... Pero no tenemos la autoridad... Entonces tú tienes que saber... ¿En cuál de estos tres niveles te encuentras? Si la gente participa contigo en los proyectos... Porque debe hacerlo... Si la gente participa contigo... Porque... Les gusta hacerlo... O si la gente participa contigo... Porque no nada más les gusta... Sino también... Saben que les conviene hacerlo... Entonces es diferente... Nosotros como ingenieros de mejora continua... La mayoría de las veces estamos en el nivel de posición... Y si yo soy ingeniero de manufactura... Ingeniero industrial... Ingeniero de calidad... La mayoría de las veces estoy en posición... Yo quiero hacer algún cambio... Yo quiero implementar alguna mejora... Bueno, probablemente ahorita es... Porque lo tienen que hacer... Porque tienen que seguir... En el nivel 2 de permiso... Es cuando ya te los ganaste de manera personal... O sea... Aquí a lo mejor... Ya platicaste con ellos... Ya los conoces... Ya te entrevistaste... Ya tomaste nota de cuáles son... Tus expectativas... Y luego... En el nivel 3... Es cuando ya tienes resultados que te respaldan... Ahora sí... Esto es como la pirámide de Maslow... Primero un nivel... Luego otro nivel... Luego otro nivel... No puedo tener resultados... Claros... Y que me sigan por mis resultados... Si no me ha ganado la gente... Porque no voy a tener resultados... Luego... Tenemos el desarrollo de personas... Aquí en el nivel 4... Ya te siguen... Porque incluso has coacheado gente... Aquí les he ayudado a los demás... Aquí has participado con equipos... Aquí hay gente... Que tiene evidencia... De que le has cambiado su carrera... De que desde que te conocen... Han mejorado... Ahorita nos platicaba... Creo que alguna de las señoritas... Que tenía alguien... Que llevaba 4 años trabajando con ella... Con esa persona... Entonces... Ahí estamos hablando del desarrollo de personas... Te siguen... Porque lo que ha significado... Para sus vidas... Y al final... Ya estás enfocado en transformar... A través de la categoría... Que le llaman en pináculo... Que te conviertes en un ícono... O sea... Ya se habla de mejora continua... Y se habla de Ramiro... A nivel... Corporativo... Ramiro se podrá salir mañana... Y en 5, 7, 10 años... Se va a hablar del trabajo de Ramiro... En Plantas Hermanas... Se conoce a Ramiro su trabajo... Entonces... Si te fijas... Tu liderazgo ya trascendió... Incluso tu propia vida... Se habla más allá... De tu simple existencia... De lo que hiciste... Entonces... Por eso decíamos... La primera posición... El liderazgo... Se basa por el título... Tienen que hacerlo... Es el poder que otorga la posición... Aquí sería como que... Soy ingeniero mejora continua... Y pues... Tiene que hacer proyectos conmigo... El otro es el de permiso... Donde ya tengo relaciones con los seguidores... Y aquí ya tengo una colección... Emocional... Aquí ya la influencia es personal... Aquí ya le caigo... Muy bien... A un supervisor... Y a lo mejor este supervisor... Dice... ¿Sabes qué? Pues yo quiero chambear con esta persona... Se ve muy bien... Me platica muy bien... Me cae chido... Me interesa... Hacer el trabajo con... Luego ya es producción... Aquí ya tengo logros... Yo ya tengo cambios... Yo ya hice modificaciones... Y ahora sí... El equipo trabaja de forma eficiente... En el otro es el desarrollo de personas... Donde no nada más tengo resultados... Sino también... Ya tengo gente que he desarrollado... Ya tengo gente que confía en mí... Ya tengo gente que sabe que su potencial... Se ha alcanzado gracias a trabajar con él... Y aquí creo un impacto más allá del alcance individual... Y el otro es el del pináculo... Donde el líder alcanza su máximo potencial... Y aquí desarrollamos a líderes... Y creamos un legado duradero... Esto no nada más impacta a mi organización... Sino que trasciende a través del tiempo... A mí particularmente... Y si me lo preguntan... De manera personal... A mí me gustaría llegar a la parte del pináculo... O sea... Yo creo firmemente... Que si me enfoco... En llegar al pináculo... Al menos... Voy a llegar a unos niveles atrás... Actualmente... Le agradezco mucho la vida... Que me ha dado la oportunidad... De tener muchos ejemplos y casos de éxito... A través de los cuales... Me han compartido... Cómo lo que han aprendido conmigo... Y su trabajo... Les ha ayudado... A desarrollarse... Y a hacer cambios... Y a proponer... Entonces yo siento que la parte del desarrollo de personas... En mayor o menor medida... Ya lo tenemos... Pero quisiera que en unos 15, 20 años... Se hablara de mi trabajo... Y no por ego... Sino más bien... Porque podemos... Porque se pueda... Eso... Ayudar a más gente... Yo siempre he sido fan de que... ¿Sabes qué? Mira... Nosotros tenemos contenido en YouTube... Tenemos contenido en TikTok... Tenemos contenido... En Instagram... En Facebook... Tratamos de... Educar a la gente... Sobre lo que hacemos... Tratamos de que cuestionen lo que conocen... Tratamos de que aprendan cosas nuevas... Tratamos de que se desarrollen más... Como personas... Este mismo curso... Nació... De la necesidad... De desarrollar un diferente tipo de líder... Nació... De querer crear... A líderes que resuenen... Más allá de la capacidad técnica que puedan tener... Porque conozco... Y trabajo todos los días... Con muchos ingenieros que son muy buenos técnicamente... Pero que lamentablemente... Por carecer de habilidades blandas... No llegan a la posición que deberían... Basado en esto... Es que desarrollé todo este material... Después de mucha investigación... Después de muchos ejemplos... Después de mucho trabajo... Me tardé casi un año... Desde el día uno... Hasta estarlo presentando en la generación pasada... Y todo ese trabajo... Lo hemos enfocado siempre hacia ustedes... Entonces mi objetivo es que en 3, 4, 6 meses... Ustedes digan... ¿Sabes qué? Este tipo de curso me cambió la carrera... Me cambió la forma en la que veo las cosas... Y eso es lo que vamos a lograr juntos... ¿Ok? Muy bien... Entonces aquí tenemos que reflexionar sobre los estilos de liderazgo... Para que sepamos en qué nivel estamos... Y qué acciones tendríamos que tomar para llegar al siguiente nivel... Por eso decíamos... Este modelo de liderazgo se complementa... Con los estilos de liderazgo... Con los niveles de liderazgo... Las cualidades para un buen líder... El liderazgo situacional... Toda esta pirámide que tiene estos 4 cuadrantes... Me van a ayudar a mejorar... Para poder hacer y tomar mejores decisiones... En mi día a día... Entonces por eso es muy importante la parte del liderazgo... Si no lo conozco... No lo puedo mejorar... Y si lo conozco y no lo desarrollo... Lo voy a acabar perdiendo... Entonces por eso nos dice aquí... El buen... Robert Sharma... El liderazgo efectivo comienza con el servicio de los demás... Porque sólo al servir... Podemos verdaderamente inspirar y guiar... Entonces por eso dicen muchas veces... Hay que liderar sirviendo... Y con esto amigos... Estamos cerrando el primer módulo... Que me interesaba ver hoy... El módulo de liderazgo... Este módulo de liderazgo... No crean que lo hemos terminado... Lo vamos a retomar... Cuando... Veamos la tarea número uno... Entonces nada más para... Antes de cerrar... Nos vamos a tomar una foto... Todos tienen acceso a poner su cámara... Porque va a haber una dinámica... De qué te llevas de la sesión de hoy... Y va a haber también... Tenemos que tomarnos una foto... Antes de tomarnos una foto... Les voy a preguntar uno por uno... Qué se llevan de la sesión de hoy de liderazgo... Y de este módulo... Entonces voy a empezar al revés... Mientras vayan poniendo su cámara... Para que nos digan qué se llevan de la sesión de hoy... Ricardo... Platícame qué te llevas de esta sesión de hoy... Híjole... Pues de esta sesión me llevo... Bueno... Ya tengo identificado qué tipo de liderazgos... No desconocía a muchos de ellos... Este... La parte de... Cómo se conforma el tipo de liderazgo... Cómo se... Prácticamente... Se estipula... Y cuál es el pináculo... El último que mencionaste... Cómo vas... Guiándote a través del tiempo... Por parte de permiso... Por producción... Ya desarrollo... Y yo... Como pináculo del... Del seguimiento... Entonces sí... Sí me llevo... Conocimiento que desconocía... Perfecto... ¿Te gustó esta primera sesión? Sí... No... Bastante... Muy... Muy interactiva... Ok... Muy bien... Gracias... Ricardo... Ramiro... ¿Qué te llevas de esta primera sesión? Cuéntame... No... Pues la verdad que mucho... Pero... Pues prácticamente... El hecho de saber... Que... Hay que... Hay que saber conocer a todas las personas... ¿No? Que están ahí colaborando con nosotros... Para saber cómo llegarles... ¿No? Prácticamente... Cómo implementar el tipo de liderazgo... A cualquier persona... ¿No? Porque todos somos diferentes... Y hay que conocerlos... ¿No? Prácticamente... Perfecto... Ramiro... ¿Te gustó esta primera sesión? Claro... Claro que sí... Mucha aprendizaje... Gracias... Gracias... Monserrat... ¿Qué te llevas de esta primera sesión? Hola... ¿Qué tal? Pues mucho... Mucha información nueva... Alguna ahí... Por ejemplo... Que tuvimos que refrescamos... Este... Cuál es importante... ¿No? Que es el tema del liderazgo... El... A lo mejor sí identificamos... Con cuál nos... Nos sentimos más seguros... O cuál es el liderazgo... Que más tomamos en cuenta... Pero de repente... Sí... Sí es verdad... O sea... Brincamos de uno a otro... Dependiendo del grupo de personas... Con el que nos estamos... Con el que estamos conviviendo... ¿No? Eso es importante... Del video también me pareció muy interesante... El tema de... De... Las emociones... De... Un punto importante... O clave... Que para el servicio... Para mí... El no reprimirlas... Porque también reprimirlas... Después repercute todavía más... Entonces hay que saber... Cómo drenarlas... Cómo trabajarlas... Para también no transmitir... A los... A los equipos de trabajo... Pues cosas negativas... ¿No? Entonces... Muy buen arranque... Para... Para mi gusto... Muchas gracias... Perfecto... Muchas gracias... Mónica... Platícanos... ¿Qué te llevas de esta primera sesión? En esta primera sesión... Me gustó mucho... Porque... Bueno... Personalmente... No me ha tocado como tal... Poder ser un líder ya... Con un grupo de personas... Y siento que... Ha sido muy... Muy beneficioso para mí... Aprender los tipos de liderazgo... Asimismo también... Los errores que podemos llegar a cometer... Al tratar de ser buenos líderes... Que... Este tipo de errores... Pues a lo mejor ya nos han pasado... Con algunos jefes que hemos tenido... Con algunos compañeros... Y sobre todo... Pues aprender a no caer en esos errores... Sobre todo... Excelente Mónica... Muchísimas gracias... ¿Te gustó esta primera sesión? Sí... Mucho... Gracias... Muchas gracias... Gracias a ti... Luis Canna... ¿Qué te llevas de esta primera sesión? Sale... Pues... De entrada fue reforzar... Y recordar... Algunos términos... Conocer algunos términos nuevos... Que no... Que por ahí no había visto... En otros... En otros... Cursos de liderazgo... Este... Y prácticamente... El... El... El ver... El aterrizar... Estos conceptos... Con lo que estamos haciendo... Muy bien... Se me hace que se le cortó... Sí... ¿Ya regresé? ¿Sí me escuchan? Claro, sí... Y sí... Pues todo eso que dije... Nada, no es cierto... Este... Prácticamente... El aterrizar todo eso... El... El ahora que ya estoy... Eh... A cargo de... De un nuevo equipo... Eh... Después de... De por ahí nueve años... De estar liderando... A otra gente... Pues... Armar mi equipo... Yo... Como les digo a... A los muchachos... Este... Pues... La intención es trabajar en el... En el departamento de... De... De sus sueños... Y de mis sueños... Este... Aunque se escuche muy romántico... Pero... Pues bueno... Todo esto me da... A mí también herramientas para... Para poder... Eh... Ser flexible... Y para poder crecer... Como persona... Y como... Como líder de... De un equipo... Y por qué no... Pues buscar después un liderazgo... Más... Más arriba... Perfecto... Muchísimas gracias... Luis... ¿Te gustó la sesión de hoy? Sí... Sí... Mucho... Bueno... Vámonos ahora con... Kenia... ¿Qué onda Kenia? Platícanos... Eh... Pues bueno... Sí... Me gustó mucho la sesión... Digo... No sé... O al menos a mí me abrió mucho el panorama... Este... Y... Digo... Fue como que a lo mejor algunos términos que yo entendía... Por liderazgo... O yo veía... Este... Y ahora pues bueno... Ya... Ya sé ahora que exactamente qué es... Este... Y pues a lo mejor también ahora el saber... Pues voy a... Voy a querer... Este... Pues poner mi granito de arena... Pero de la misma manera pues voy a... No sé si decirlo exigir... Sino... Este... Decir... Bueno... Pues esto es lo que... Lo que ahora necesitamos... ¿No? De un buen líder como tal... Perfecto... Kenia... Muchas gracias... Gracias... Karen... Cuéntanos... ¿Qué te llevas de la sesión de hoy? Pues... Muchas cosas... La verdad... Este... Yo creo... Bueno... Yo idealizaba... Un tipo de líder... Y creía que realmente era como que nada más había un tipo... Ahora me doy cuenta que realmente pues ninguno es malo... Solamente que pues unos... Pues hay errores y otros no... Entonces me llevo como que... Este... ¿Cuál es el que más me identifico? ¿Cuál es el que quiero ser? Y... Este... Sobre todo pues los errores que uno no puede cometer... Me llevo también que los líderes anteriores que he tenido... Pues realmente solamente era un tipo... No que realmente fueran malos... Sino simplemente que también pues ellos... Pues no se comunicaban de la manera adecuada... Ajá... Y... Sobre todo... Me ayudó a situarme en dónde estoy... Y qué tipo de líder quiero llegar a ser... Perfecto... Gracias Karen... Vamos con Juan Carlos... ¿Cuándo Juan Carlos? Adelante... Sí... Este... En esta primera sesión... La verdad... Este... Como mencionaban ahorita... Este... Yo nomás pensaba que había un tipo de líder... Uno que era un líder general... Pero no... Ya después de ver los... Los diferentes líderes que hay... Tipos... Este... Ya te das cuenta en cuál estás enfocado... Uno no... Por decir... Un ejemplo a mí que me ha tocado... Este... Tener gente a mi cargo en los proyectos... Este... Y siempre guiándolos... Porque saquen... Den lo mejor de sí de ellos... ¿No? O sea... Ver su potencial... ¿No? Entonces la verdad... Sí fue... Una muy buena sesión... De aprendizaje... Este... Yo sé que las siguientes van a ser... De más aprendizaje... Entonces... Me gustó mucho... La verdad... Muy bien... Muchísimas gracias... Bueno... Vamos a tomarnos una foto... Y con esto vamos a cerrar el día de hoy... Ok... Ya que estamos todos... Les voy a pedir a la de tres... Que levanten ambos pulgares... Entonces... Una... Dos... Tres... Déjenos ahí... Déjenos ahí... Voy a tomar una foto... Ahí va... Espérenme... Ahí va uno... Ya lo pongo... Aguántenme... No me lo quiten... Ahí va... Ahí va la última... Espérenme... Excelente... Amigos... Listo... Entonces... Nos vamos a ver primero Dios el próximo miércoles... Gracias a todos por su tiempo... Disculpen por la reprogramación... Pero... Nos vemos pronto... Primero Dios... Por cierto... Todavía se puede venir a alguien... Si le quieren invitar a algún conocido... O algo que nos acompañe... Adelante... Y podría haber... La primera sesión grabada... Pues que tengan un excelente fin de semana... Prenden el carbón... Abran una cerveza... Descansen... Ya trabajaron mucho esta semana... Gracias... Gracias... Buen fin... Gracias... Buen fin... Vean la copa... Chao... 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 Chao...